Hoy en Pinky Promise... La única amiga que tenía la vez que llegué para hablar con el director y los profesores me dijo, si me ven abrazándote, me van a partir no sé qué. Pero imagínate que yo me tardé un segundo en borrarlo y yo sentí que ya lo había visto el universo entero y yo gritando... ¿Qué se te veía? ¿La boobie? A ver, porque a mí me gusta mostrar mi cuerpo. Me encanta mi cuerpo, me gusta mostrar mi cuerpo, pero cuando yo quiero. Cuando a mí se me antoji de la manera en que yo lo quiero, entonces me ayudó muchísimo porque yo era muy insegura, muy, muy insegura y ya me ayudó demasiado, demasiado. Yo estuve en una relación muy tóxica en donde este niño me hizo mucho daño, pero de verdad, al punto en que me llegó a secuestrar dos veces... ¿Cómo? Ya estaba mal, mal, mal. Ya me llevaron al hospital, ya iba muy grave, me daban 20% de probabilidades de vida. Vamos a ver si nos contestan, Cotón. Brianda, ¿cómo estás? Oye, ¿sí van a venir a Pinky Promise? Legna, sí, sí venía Legna contigo, ¿no? ¡Ay, también viene Jules! ¡Uy, qué emoción! ¡Vienen las tres, Cotón! Órale, sí, aquí las espero. Se la van a pasar bomba, no te preocupes. Sí, tengo todo de tomar, Pinky Drinks, comida, todo lo que quieran y así, botanitas y así. Órale, aquí las espero. ¿Llegan juntas? Súper. Órale, aquí nos vemos. Besitos, bye. ¡Ay, vienen las tres, vienen las tres! ¡Bienvenidos, Pinky Lovers, a otro Pinky Look! El día de hoy traigo un look muy divertido, muy en colores lila, lavanda, verde, muy en rosas. El maquillaje es una sombra transversal. Estoy combinando también como esta sombra, tornasol, padrísima, de mi amigo Panchita, que es Monroy Beauty. Utilicé también estas sombras en café, color ladrillo y este café clarito, ese para la sombra. Y utilicé también este blush, estos dos que son mis favoritos. Un poquito de este shimmer que también amo, de aquí, me encanta. Y mi peinado es un, pues este chonguito padrísimo que me hice y unas ondas con mi tenaza. Unas ondas casi semi-despeinadas. O sea, repito lo que les he dicho siempre, que de pronto la ondita está bueno que no termine en ondas, sino que termine en punta. Aquí soltamos y para que se vea como un poquito más desenpadado. Y bueno, pues mi look es un look muy noventero, lo puedo llamar, noventero actual. Traigo una bomber jacket de colores padrísimos, lila, verdes, rosas. Un top, collarcitos, pues muy noventeros, ¿no? Muy de piedritas y unos aretitos rosas de medusa. Mis pulseras de mi amiga padrísima Santo Pecado. Y pues las ya muy conocidas pulseritas de brillos, que son mis favoritas. Mi anillo, por supuesto. Y mis zapatos están increíbles porque son como de los mismos tonos. Así es mi look del día de hoy. Estoy muy lista. Besos. Pinky Look. ¡Ya llegamos! ¿No sabrías? Carlita. Open the door. O te tumbamos la window. ¿Ya no sabrías? Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise. Gracias de verdad por todo su apoyo, por todos sus mensajes. No olviden suscribirse a mi canal. Si les gustó, denle mucho like. Y compártanlo para que esta familia de Pinky Lovers crezca mucho más. Y si quieren ver contenido exclusivo, únanse y sean miembros exclusivos de Pinky Promise. El día de hoy tengo a tres chavas guapísimas que además son un fenómeno en TikTok. Son creadoras de contenido, son mejores amigas, viven juntas y nos van a estar contando un poquito de todas sus anécdotas. Y juntas tienen casi 50 millones de seguidores en TikTok. Oh my gosh. De verdad están increíbles y me encanta tenerlas aquí en Pinky Promise con ustedes, Brianda, Legna y Jules. Un aplauso por favor. ¡Bien! ¡Bienvenidas, niñas! ¡Hola, Lluvita! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, guau! ¡Vamos a sus pijamas! ¿Es pijamada? ¿Cómo que no es pijamada? Es pijamada. Sí, ¿verdad? Me falta mi pijama, que estoy muy mal, ¿verdad? ¿Qué me la pongo ya? A nosotros nos dijeron que era pijamada. Y yo vine preparada. Y vinieron preparadísimas. ¿Ya quedé súper mal con ustedes o qué hago? Sí, nos vamos. ¡Ay! Oiga, ahorita me pongo pijamada, ahorita me la pongo. Muy bien. Primero las quiero recibir con unos Pinky Drinks que yo preparo. ¡Qué bien! Y vamos a ver cómo se realizan estos Pinky Drinks y ahorita regresamos. Pinky Drink. Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Drink. El día de hoy les tengo algo súper refrescante. ¿Qué tal que ahorita estamos con unos calores infernales? La neta, sí se antoja algo refrescante. Y pues el día de hoy les prepararé una bebida que se llama Pinky Summer. Así que aquí les van los ingredientes y la preparación. Tenemos suficiente hielo picado, 250 mililitros de vino blanco, 80 mililitros de jugo de naranja, 10 mililitros de granadina y para decorar, un tercio de rodaja de limón amarillo y nuestro popote de cartón. Aquí les va la preparación. En nuestra copa vamos a colocar suficientes hielos. Después vamos a colocar nuestra granadina, que ya es un must de los Pinky Drinks. Después nuestro jugo de naranja, nuestro vino blanco y vamos a bailar con nuestra cuchara bailarina, claro que sí, que se siente el verano, chicos. Y para decorar, nuestra rodaja de limón y nuestro popote de cartón. ¡Y listo! Aquí tenemos el Pinky Summer. ¡Disfrútenlo! Gracias de verdad por estar cuando siento un huequito dentro de mí, por darme más de lo que necesito y porque siempre estás disponible en los momentos que ya no puedo más. De verdad, eres indispensable en mi vida. De verdad, sí, podría estar contigo todos, todos los días. De verdad, sí, eres la mejor amiga. Gracias. Con mi Pizza Gold de Pizza Hut. Con costra de queso. Está deliciosa. Es mi top. Además, cada día está más deli. Es más, es más queso del que soñaba. Pruébala, pruébala. ¿A poco no está deli? ¿Verdad que está deliciosa? Puedes pedir otra, sí, no te preocupes. Sí, está deliciosa. Y Pinky Lovers, recuerden que si quieren venir a un programa de Pinky Promise, tomarse una foto en el Pinky Room y tener merch oficial, solo tienen que subir una story comiendo su Pizza Gold y etiquetar a arroba Pizza Hut México, arroba Pinky Promise TV y mandar su ticket de compra al correo pinkyhot arroba senseimedia.mx. Recuerda que mientras más participes, más oportunidades tienes de ganar. Pinky Chef. ¡Bravo, Susana y Toña! Nos trae unos Pinky Drinks, el Pinky Summer. Ay, gracias. El Pinky Summer, para ustedes, ojalá les guste, niñas, un salud. Recuerden en casa que puede ser con o sin alcohol, ¿ok? El Pinky Drink. Muy, muy deli. ¿Sí? ¿Y les gustó venir aquí a Pinky Promise? O sea, ¿sí están contentas? Estoy enamorada. Somos las más felices del universo. ¿Ustedes también son muy rosas, así como yo? Creo que yo más, ¿no? Yo soy un saludo rosa, pero... Creo que cada uno tenemos nuestro color. ¿Cuál es el color favorito? ¿El tuyo, Jules? El morado. El mío es el azul. O sea, no es mi color favorito, pero es mi color. Ok. Es complicado. Sí, ok. Es mi color. Yo el rosa y el dorado. Ok. Pero es muy raro porque casi nunca me he visto de rosa. Odio vestirme de rosa. Pero todo lo rosa me encanta. Te encanta. Todo, todo, todo. Eres más Pinky. Muy Pinky. Ay, oigan, bienvenidas, de verdad. Siéntanse en casa, siéntanse cómodas. Si es una pijamada, ahorita me pongo mi pijama. No se preocupen. No es cierto, así estás muy bien. Y también las quiero recibir con una pizza deliciosa, que es Pizza Gold. Ah, ok. Está increíble, deliciosa, de Pizza Hut. Wow. Entonces, todo de aquí es comestible. Si quieren unos platitos. A mí me encanta el quesito. Sí. El chicharrón de queso es de Lee. Oigan, pues este programa tiene siempre como un tema. El día de hoy es Vida de TikTokers. Ok. ¿No? Perfecto. ¿Les gusta que les digan TikTokers, TikTokeras? Como, o sea... Sí. Sí, claro. Me parece muy bonito porque, pues, es lo que hacemos. Son creadoras de contenido. Somos creadoras de contenido, pero creo que la principal red social y la que más amamos es TikTok, entonces... Sí. Ahora, quiero que me cuenten... Primero que nada, son mejores amigas las tres. ¿Por qué son amigas? ¿De dónde se conocen? ¿Hace cuánto? Cuéntenme la historia. Ok. Pues, Lengna y yo somos mejores amigas desde hace como dos años. Y luego se nos unió Bri y ahora somos las tres. Sí. Fue muy bonito porque cuando conocimos a Bri, este... nos enamoramos por el sushi. O sea, el sushi fue como lo que nos unió. Lo que nos unió. O sea, cuando esta, Jules y yo nos hicimos amigas, o sea, descubrimos ese amor por el sushi. Pero platicando con Bri, dijo como, no, a mí también me encanta. Y nosotras, ¿quieres venir a comer sushi con nosotras? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que éramos súper buenas amigas. Sí. Y ahí decidieron irse a vivir juntas. ¿Hace cuánto viven juntas? ¿Cómo seis meses? Ah, poquito. Bueno, es que Lengna y yo tenemos más. Sí. O sea, es que, pero... Dí que Jules es más chiquita, entonces nos costó sacarla de su casa. Porque... ¡Ay, mira! Tía Kari. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Y tú, Leng? 24. Así yo, Leng, Bri... 25. Bri te gusta que te digan, ¿no? 25, tú eres la más grande. Entonces tú dijiste, sacaste como a la pequeña Jules. No, yo no fui. ¿Quién fue? ¿Quién te la dio? Fue poco a poco. Bueno, claro... Es que Jules ya quería, pero obviamente como es más chiquita. Se iba y se quedaba a dormir a veces. Ok. Y ese a veces se convirtió en semanas y luego en meses. Y ahora ya vivimos. Y ahora ya mi ropa no es... La mayoría de mi ropa está en otra casa. O sea, con ellas. Pero ya estás más instalada con ellas. Sí. 100%, sí. Sí, pues ya hasta nos vamos a mudar juntas, entonces. ¿Y les gusta vivir juntas? No, sí, no. Mucho. Nos lo preguntaban hace poquito y yo decía, es que un día con nosotras es muy divertido. Pasa de todo, de todo. Y es todos los días, entonces siento que es muy motivante. ¿Y se pelean? Nunca nos hemos peleado. No. Oigan, qué padre, entre mujeres luego es muy complicado, ¿no crees? Sí, creo que ninguna de nosotras es peleonera. No, ninguna. Entonces. O sea, pero nos han peleado de qué. ¿Por qué te pusiste mi chamarra? ¿Por qué? Jamás. ¿Nada? No, lo juro. No, y menos por ropa. No, la ropa nos encanta compartir. A mí me encanta vestir a todo el mundo. O sea, son compartidas. Sí. De que tú te puedes comprar una cosa, Bri, y si te dice de pronto Jules, oye, la quiero usar o le dices. Sí, de hecho, entre nosotras hemos estrenado ropa de las otras. De hecho, creo que ahorita también traemos ropa de todas. O sea, es prestada. Sí, cuando recién conocí a Legna y empezamos a salir mucho, cuando empezamos a ser amigas, íbamos como a eventos juntas y a Legna le encantaba vestirme antes de ir a los eventos. Era como mi polis pocket. Llegaba a vestir de una manera y salía completamente de otra. Salía completamente distinta, maquillada distinto, así. También me pasa conmigo y de repente la agarro y es como de, te voy a hacer un nuevo maquillaje que aprendí. Ah, sí. Y me dice, bueno, mi vida, qué vida. Ahí coge. Eso lo pasa muy seguido porque la verdad luego las mujeres somos muy complicadas. Sí, sí somos. Y ustedes qué padre que se llevan tan bien y que son divertidas y que se echan porras. O sea, de pronto si, por ejemplo, alguna no se ve bien, le dices, oye, quítate eso, siento que no te va a poder, puta, ojalá que se vea fea. No, jamás. No, o sea, no son envidiosillas ahí. No, de hecho creo que nuestra filosofía mucho es ayudarnos a brillar entre todas para todas estar bien. O sea, si vemos que una se quiere hundir o hay algún problema, entre las otras dos las sacamos. Siempre. Ay, qué lindo. Qué emocionante. Sí, creo que es algo muy común que digo, que obviamente digo, todas aquí hemos tenido como amistades tóxicas y sabemos lo que es las amistades tóxicas, sabemos lo que es la envidia y también sabemos lo que es el valor de encontrar amigas de verdad y que te quieran ver brillar y que no te tengan envidia y eso. Y creo que eso lo encontramos entre nosotras. Y por eso no nos soltamos. Yo dije, ya las encontré y yo no las voy a soltar. Ay, mi hija. Qué bonito, niñas, me encanta. Aparte irradian mucha luz y están muy, muy, muy padrísimas. Ahora, cuéntenme cómo nace su gusto por el TikTok. O sea, de dónde viene, hace cuánto tiempo, cada una tiene su cuenta y tienen una cuenta de las tres o no, 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 pues abran las chavas. Deberían de poner una cuenta a las tres, sería una bomba, ¿no creen? Estaría, bueno. Bueno, había pensado. Porque sí saben que entre las tres tienen como 50 millones de seguidores. No habíamos sacado la cuenta. Sí, entre las tres. Bueno, yo hice mi tarea y entre las tres son como 50 millones. Imagínense, si se juntaran, estaría muy divertido, muy loco. Sí, sería muy divertido. Bueno, cuéntenme, ¿cómo empezaron el TikTok? Le, Jules, ¿qué empiezas tú? Yo empecé, creo que llevo como tres años, pero de que empecé a crecer un poquito menos de dos años. Empecé, porque siempre me gustó hacer videos, siempre. Siempre hacía videos, pero jamás los publicaba en ninguna red, ¿sabes? Los guardaba como para mí o cuando estaba aburrida grababa algo. Y cuando entré a la preparatoria, me salí porque me hacían bullying, porque hay muchos problemas ahí. Y me salí, entonces me quedé un año como, bueno, un año, menos de un año, esperando hacer mi examen de nuevo para entrar a otra prepa. Ok. Y me quedé en mi casa sola, mi mamá se iba a trabajar, mi hermana a la escuela. Estaba sola yo. Me acababa de mudar a un departamento en Santa Fe, lejísimos de todo. Entonces no tenía como con quién salir, con nada. Entonces empecé, descubrí Musical.ly, que después se convirtió a TikTok. Empecé a hacer videos ahí, mientras estaba en mi casa aburrida. Y eso me desaburría. Y los publicaba, pero absolutamente nadie los veía. O sea, mis papás de repente los veían y así. Y ya. Entonces yo estaba como súper como cayendo en depresión de que estaba ahí encerrada, no tenía nada que hacer, me acababa de mudar, estaba como, no me gustaba donde vivía. Y este, y ya empecé a hacer videos. Y uno de mis videos de comedia, una tontería, se hizo viral. Y empecé a crecer así de repente, cañón, así de mil seguidores al día. Y yo así como, ¿qué está pasando? Y entonces, pues, me motivó y fue como de, pues, ya hay gente que le gusta lo que estoy haciendo, pues, voy a seguir haciéndolo, me divierte y así, ¿no? Y así empecé y aquí estoy. Y aquí estás, ¿cuántos seguidores tienes? Ahorita ya casi llevo a cinco millones. ¡Guau! Oye, quiero que me cuentes ahorita, me parece súper interesante que lo cuentes también para que los Pinky Lovers escuchen historias que de pronto suceden, como el bullying que dices que viviste en la prepa. Ahorita me cuentas, pero vamos primero con Leg. Y cuéntame cómo salió lo de TikTok. Pues, yo siempre he tenido muchas inquietudes. De hecho, a mucha gente le parece muy gracioso que de repente un día me da por ser repostera y al día siguiente me da por tomar clases de baile, ya lo saben. Y de repente, ya quiero ser maquillista. Así como que tenía muchas inquietudes de toda la vida. Y siempre como que saltaba de ellas y nunca tenía donde expresarlas. Entonces, pues, yo empecé como con otras redes sociales, pero normalito. O sea, no siendo una creadora de contenido. Y un día, una vecindita que tenía, que era más pequeña, tenía como 11, 12 años, me dice, oye, hay que grabar un Music League. Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Y de repente la veo hacer unas transiciones y grabar y la música. Y yo, wow. O sea, y yo, o sea, de verdad que me la pasé toda esa comida con ella yo. ¿Y cómo le haces? Y a ver, y enséñame. Y me encantó. Entonces, pues, yo llegué a mi casa. Lo abrí, hice un video súper equis. O sea, para mí era lo más sencillo del mundo. Y le empezó a ir súper bien. Y yo, wow. ¿De qué hiciste el video? Creo que era una canción como de reggaetón. Y ajá, yo hacía el lip sync. Y ahí mis movimientos tipo Music League. Y entonces veo que le va bien. Y digo, ah, pues voy a hacer otro. Y empiezo a hacer. Yo me gusta mucho arreglarme para grabar. O sea, como buscar de que mis outfits y todo y hacer los videos. Y pues ahí encontré donde podía como poner mis inquietudes. Y así fue como empecé. ¿Y cuántos seguidores tienes ahorita? Tengo como 13 millones. ¡Wow! Impresionante. Casual. Qué virales. Cuéntanos tú, Bri. Yo, pues yo tiene igual tres años en redes sociales. Y ya, ¿no? Como que explorando por las redes, yo hacía principalmente otras redes sociales. Y ya después como que me quedé solo en Instagram, ¿no? Me quedé como que solo en Instagram. Y como que intentando encontrar como que mi camino. Pero, ¿ya sabes? Como que buscándole. A ver por dónde, ¿sabes? Y ya después yo me cuentan, me dicen de esta aplicación, Musical.ly. Yo también entré en Musical.ly. Y me dicen, esta aplicación es mucho como tu estilito. Pero esta aplicación ya va a morir. Entonces, pues yo te diría que no le inviertas tu tiempo. Sino que, pues le inviertas tiempo a algo que pues va en crecimiento, ¿no? Entonces yo me decido meter a esta red. Sabiendo que es una red que se supone que ya no iba a tener crecimiento. Que era una red que iba ya para morir, ¿no? Que ya había pasado de moda. Pero me meto como hobby, ¿no? Subiendo un videíto, no sé, cada tanto. Y ya después como que me empezó a gustar. Era remala para las transiciones. Soy. Soy remala para las transiciones. Remala. Porque Musical.ly era como que... Sí, bien. Nunca pude. Pero no, era remala. Pero, ajá, como que le hacía mi intentito. Y ya después como que ya me encariñé mucho. Pasa que se convierte en TikTok. Tiene un crecimiento brutal. Empieza toda esta locura de TikTok, los TikTokers y toda esta onda. Y pues obviamente ya me absorbió totalmente. Me metí totalmente en la plataforma. Y ahí seguimos. ¿Y haces de muchas cosas o tienes algo como específico? No, yo sí hago de muchas. Muchísimas. Creo que las tres sabemos de muchas cosas. Muchas. O sea, variadito. Es que hacemos... O sea, yo me considero que... Algo realmente lo que se me antoja. Creo que eso es lo que tiene de noble la plataforma, ¿sabes? Que puedes hacer lo que realmente te gusta. Un día les puedo contar... Por ejemplo, yo tengo una sección que se llama Brianda y sus Briandadas. Les encanta la gente. Es increíble. ¿Por qué? Porque Brianda hace muchas Briandadas. Ok. Que son Briandadas... Mamá. Tonterías que hago. ¿Cómo mamá? O sea, tonterías. O sea, de verdad son tonterías que me pasan, pero siempre me pasan, ¿no? Y un día les puedo contar eso. A lo mejor luego les hago un bailecín. A lo mejor luego les hago una receta, echo recetas. A lo mejor luego les hago... No sé. O sea, de verdad... Mil cosas. Maquillaje, o sea, creo que eso es lo que tiene de bonito, que realmente me puedo expresar 100% en todo lo que me guste, ¿sabes? Sí. Me encanta. ¿Y cuántos seguidores tienes? 23 millones. ¡Wow! Está cañón. O sea, ¿cuántos seguidores suben al día, tipo? ¿Seguidores? Ajá. Es que varía. No, depende. Sí, o sea... Sí, no hay un número. No hay una... Así de... Hay temporadas en las... No, creo que no se trata de eso. Creo que es más temporadas. Así, así. Ahorita es temporada alta, digamos, de followers. ¿No? Temporada alta. Ahorita temporada alta. Sí, sí, ahorita con Pinky Promesie. Suena como a vacaciones. Es temporada alta. Oye, qué padrísimo todo. Quiero que me sigan platicando, pero siento que estoy fuera de tono. Me voy a poner mi pijama. ¡Ay, qué lindo! ¡Aponé para Carla! ¡Ya, pijama, muy alta! ¿Ahora sí me siento? Muy bien, muy bien. Es unicornio también. Bienvenida a la pijamada. Ahora sí, también es unicornio. ¡Ay, sí! Pues también cuando quieran, niñas. Yo ya me siento muy ad hoc con ustedes. Muy bien. A gusto, para echarle a platicar. Un saludo con nuestro Pinky Pinky. Que, por cierto, está delicioso. Está muy delicioso. Susana, unicornio tiene buena mano. Muy buena. Oigan, a ver, cuéntenme. ¿Ha sido difícil ser, pues, niñas tiktokeras muy famosas y estar como en la escuela y, pues, con otros amigos que igual no se dedican a esto? ¿Os han tenido problema? Creo que es mucho más difícil de lo que te dicen o de lo que te imaginas cuando... Que podría ser. Sí, 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 sí. Pero creo que es más bonito que difícil. Entonces, vale 100% la pena. ¿En qué es bonito y en qué por qué es difícil? O sea, ¿cuáles serían las dos partes? Pues, no sé si quieren como cada quien decir. Sí, cada una. A ver, tú, Yuli. Pues, para mí no fue tan bonito, de hecho, porque, pues, a mí me hacían bullying por hacer videos. ¿En la escuela? Ay, sí, la famosa, que no sé qué. Y, este, o luego solo me buscaban como... Pues, sí, para molestarme porque hacía videos. Y, aparte, no hacía empezando. Entonces, no tenía tantos seguidores, pero yo seguía haciéndolos. Entonces, cuando empecé a subir de seguidores, empecé a subirlos como a todos lados emocionadísimas, ¿sabes? A mi Insta, a mi Facebook, a todos lados. Y, entonces, pues, mis amigos de la escuela veían lo que hacía y se burlaban de lo que hacía. Y, así, entonces, me molestaban. Y, este... ¿Por eso te saliste de la escuela? Y me salí de la primera escuela, aparte de que, pues, estaba horrible. Y luego entré a otra, en donde, igual, muchos me empezaron a hacer como... A molestarme por lo de los videos. Y, este... ¿Pero cómo te molestaban? O sea, ¿te llegaron a hacer groserías feas? Ajá, o sea, sí, me trataban. Veo, como raro. Y, en la primera escuela, me acuerdo que éramos solo cuatro niñas en el salón. Y las cuatro, las tres, eran súper amigas y yo no. Y me acuerdo que estaban súper grandotas y yo, toda chiquita y flaquita. Y me empezaron a decir que me estaban buscando porque me querían pegar. Y, entonces, ahí dejé de entrar a mis clases. Yo estaba súper espantada. Y yo así, no, no quiero entrar. Y yo no entendía por qué. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Mal, ¿sabes? Entonces, me salí y luego entré a la otra y en la otra también me molestaban. Ay, hasta quiero llorar. Y, este... Y dejé de entrar igual a mis clases. Y, este... Y ya le dije a mi mamá, ¿cómo me puedo hacerla abierta? Y la hice abierta. Pero le contaste a tu mamá que te sentías mal, o sea, tu mamá... Sí, sí, mi mamá sabía todo. Entonces, y luego ni siquiera entraba a la escuela y me quedaba en un parque ahí afuera con personas malas, ¿sabes? O sea, con gente que, pues, hacían cosas malas y yo me quedaba con ellos ahí, pues, por no entrar a la escuela. ¡Guau! Está cañón como todo lo que se está viviendo en las escuelas. Sí, sí. A los Pinky Lovers, sí. Sobre todo que es... Sobre todo que a veces no es fácil decirle a los papás cosas, ¿no? Como que nos da miedo y creo que esto sería un muy bonito mensaje para los Pinky Lovers, justo por eso. Porque a veces por los miedos que tenemos de, ay, si le digo a mi mamá, me va a regañar o me van a... Va a hablar con la directora y entonces la directora va a citar a estos niños y entonces estos niños ya después cuando no esté mi mamá... Igual va a ser peor. Va a ser peor. Y da miedo, el Pinky Lovers da mucho miedo. Yo siempre le tuve mucha confianza a mis papás, pero nunca les contaba... Eso sí me tardé en contárselos porque yo sabía que estaba también yo no entrando a mis clases y estaba como en un parque, pues ahí a entrar a clases y con gente que ni siquiera era de la escuela. Entonces sabía que me iban a regañar y si me daba miedo por ellas, pues ya no aguanté. Y sí les dije, porque al final, cuando pasé el segundo semestre, entré una semana después por problemas en mi casa, cosas así. Entré una semana después y no pude ponerme al corriente porque todos mis compañeros no quisieron ayudarme. Literal les mandaba mensaje y era como de, ah, sí, te lo paso. Nunca había mandado nada en persona, les decía y como si no existiera, ¿sabes? Qué malos. Entonces mi mamá fue a hablar con el director y con profesores así que me iban a ayudar y nunca me ayudaron. Entonces fue como de, no, pues ya, bye, fuera de esta escuela. E igual en esa escuela, la única amiga que tenía la vez que llegué para hablar con el director y los profesores, me dijo, este, si me ven abrazándote, me van a partir, no sé qué. Porque, porque unas niñas están buscándote que te quieren pegar también y yo. No manches. O sea, ¿por qué? Yo no entendía por qué. Qué horror. Sí, entonces, pero ya. Qué difícil todo esto que estamos viviendo, pero qué, qué bueno, qué bueno que te pudiste salir a tiempo y que tuviste el apoyo de tu mamá también. Sí, sí, sí. Eso me da mucho gusto, Jules. Sí, sí, sí. Tú, Lej, ¿sufriste algo así? Pues, creo que las tres hemos sido buleadas, pero la única diferencia es que ahorita somos muy fuertes. Entonces, ahorita, entre las tres nos ayudamos, pero la verdad es que luego la gente se une para, para tirarnos y creen que no tenemos sentimientos y yo, a ver, a mí me toca verlas llorar y abrazarlas. Y a ellas les toca verme llorar y abrazarme. Entonces, es súper complicado porque es muy bonito lo que hacemos. Es algo que amamos, estamos persiguiendo nuestros sueños, pero al mismo tiempo es ir contra gente que nos ataca sin nosotros haberles hecho nada malo. O sea, porque es un poco lo que dice Jules en la escuela. Ella no le hizo nada malo a nadie, solo estaba siguiendo su sueño, pero a la gente le molestó tanto verla cumplir su sueño que hasta querían golpearla, o sea, ya era algo físico. Y nos pasa mucho eso, que nosotras queremos no solamente cumplir nuestros sueños, también hacer cosas buenas, porque hacemos cosas muy buenas, aunque nos digan, no, es que lo dices, por fa, no. O sea, realmente, tengo unas amigas con un corazón súper grande que toda la vida se preocupan por la gente, por ayudar, por apoyar a sus familias, a otros. Creo que nuestras niñas saben lo mucho que estamos ahí para ellas, a pesar de que es complicado porque son muchos números. Pero también la gente nos ve a hacer eso y los haters se van contra nosotras y nos hacen mucho daño. O sea, nos hemos puesto muy mal, pero justamente creo que por eso estamos tan unidas, porque entre las tres siempre nos sacamos. No, es que la verdad, es que sí se vuelve algo muy complicado, porque yo creo que ninguna de nosotras sabíamos que íbamos a terminar con 5 millones de personas viéndonos, ¿sabes? O 15 o 20. Entonces, obviamente, tú como persona, o al menos nosotras, no naces sabiendo cómo manejar eso, sabiendo qué tanto les tienes que compartir, qué tanto no, qué puedes decir, qué no. A ver, vas aprendiendo sobre error, prueba y error, prueba y error, y ahí vas aprendiendo, ¿no? Entonces sí se vuelve algo muy complicado, porque pues ante todo somos seres humanos, ante todo somos seres humanos y sí se vuelve a veces muy bonito, a veces sí se vuelve doloroso cuando no sabemos cómo. Sobre todo yo siento que, por ejemplo, ahorita con todo este tema de la pandemia, se creó mucho odio, se creó como mucha gente que fue a tirar su odio a redes sociales y las personas que están en redes sociales somos nosotros. Entonces, al parecer, muchas personas ven a esas personas que están en redes como personas inhumanas a las que pueden decirles, hacerles, tirarles y todo, y creo que poquito a poquito nos hemos ido haciendo muy fuertes, o luego nos toca decir, nosotros somos súper fuertes, pero pues no. ¿Y por acá? Sí, porque ante todo somos chicas, somos chicas en un mundo enorme, totalmente normales, corrientes, igual que todas las niñas que están viendo ese video, que todas las chicas que están viendo esto, o sea, somos igual, o sea, lo mismo, lo mismo. Sí, tenemos problemas, todo. Todo, todo, también nos peleamos con las amigas, también cortamos con el novio, también, todo, peleamos. Pero eso resulta, también, también vamos al baño, o sea, sí, aunque sea, también nos duele el odio. Y mucho. Y mucho, bravo. Y aunque están muy divertidas, y aunque, como dices, ¿no? O sea, sí, se han hecho más fuertes entre las tres, pero pues tenemos nuestro corazón y pues uno siente, ¿no? Desde un comentario, o sea, puede ser uno y todos los demás positivos, pero ese uno, si estás en un día muy complicado, si tuviste un día difícil, bueno, te va, te da para abajo cañón. Sí, claro. Sí, eso le sumamos que todos tenemos familias, las amigas tienen altos y bajos, la vida, este, muchas cosas. Entonces, sí, de repente es complicado, pero yo, por eso decía que es más bonito que complicado, porque al final, todos los días nos volteamos a ver y es como, guau, estamos juntas y nos conocemos gracias a esto y estamos haciendo lo que amamos. Y vamos a perseguir, y nos perseguimos. Y si hacemos esto y esto y esto y esto y empezamos a tirar ideas y sí. Entonces, nos motiva mucho. Ay, qué cool, las he escuchado hablar en verdad. O sea, guau. Quiero regresar a mis 19 años. Yo también. Oye, porque sí es una historia increíble que viven juntas desde tan chiquitas, o sea, como que es el sueño de toda niña, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Bueno, ellas dos sí son, sí son, pues, de la ciudad, ¿no? Tú eres de Tijuana. Yo soy de Tijuana. Y, bueno, para mí es un poquito más complicado, porque, por ejemplo, yo ahorita tengo dos meses sin ver a mi familia, ellas, pues, sí las ven cada fin de semana, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ahorita, en este momento, no vivimos solas, vivimos con otros amigos, con a los que amamos, los queremos mucho. Algunos son colombianos, algunos son venezolanos, algunos son ecuatorianos. Es una casa tiktokera o algo así, ¿no? Es como una casa tiktokera. Pero te voy a explicar por qué pasa eso, te voy a explicar por qué pasa eso. Yo soy de Tijuana, mucha gente de fuera. Entonces, tú llegas aquí a la ciudad buscando un sueño, ¿sabes? Llegas aquí a la ciudad, bueno, a trabajar, a crear, a hacer cosas, a buscar por dónde, ¿no? Siempre toda la vida es buscando por dónde, ¿no? Entonces, a ver, yo me pude haber quedado, quedado, quedado. Me pude haber quedado en mi ciudad, ¿no? Pero yo decidí venirme para acá y así como yo, hay un montón, ¿eh? Un montón. Entonces, esos que vienen de Colombia, de Ecuador, de donde sea, igual vienen por lo mismo. Algunos sin casa, algunos sin dinero, algunos sin conocer a nadie. O sea, todos nos venimos así. Entonces, ¿qué haces? Y es algo muy bonito también, te refugias en las personas que hacen lo mismo que tú. Entonces, encuentras amigas que hacen lo mismo, encuentras personas que hacen lo mismo, este... Y son como tus amigos de la escuela. ¿Pero dónde los buscas? O sea, tú llegas solita y que, o sea, hay casas como... Creo que la red es muy unida, ¿no? Es como el ejemplo del sushi. Estábamos en un evento que nos llevaron. Ah, pues, estábamos en un evento, ok. Y de repente fue como de, me gusta el sushi, a mí también, a mí también, vamos a comer sushi. Bueno, nos enamoramos de las tres, fue como de, amigas por siempre. Y también con otros amigos ha sido tal vez, oye, te vi que eres de México, y por Instagram. O sea, como de diferentes maneras, no es que haya casas, más bien nos encontramos y luego ya es como de, no tienes dónde vivir ni tampoco, vivamos juntos. Creo que es algo que tenemos mucho los latinos, que somos muy acogedores entre nosotros, entonces por lo regular llega alguien y le manda mensaje a alguien, y dice alguien a alguien, y de repente ya conoces a todo mundo, y te empiezas a conectar, y ya. O sea, yo llegué aquí a México sola, 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 yo no tengo familia acá. Conocidos, nadie, ¿no? Pues de un inicio llegué, pues, sin dinero propio, gracias a Dios, mis papás me ayudaron, pero pues sin dinero mío, ¿no? Y siempre he sido muy independiente y súper orgullosa. Entonces. ¡Ay, claro! ¡Qué orgullosa! Oigan, tan niñas y trabajadoras, ¡guau! Sí, y entonces, pues sí, así nos encontramos y terminamos reunidos todos en una casa de literal soñadores. 100%. Sí, lejos de nuestras familias, lejos de todo, pero ahí. ¡Qué padre! ¡Qué bonito escuchar que dentro de todo esto que está pasando también hay gente muy buena y hay gente que se tiene la mano y se apoyan entre de unos a otros. Y ahora quiero preguntarles del TikTok, ¿cuál sería como su peor TikTok que hayan hecho que ustedes recuerden? O el que digan, no me fue tan bien y la neta me arrepentí de subirlo, o alguno que recuerden. Yo sí le acuerdo. A ver, mi cuenta. A ver, dale, dale. Cuéntalo, cuéntalo. No duró mucho, ¿eh? Yo, ¿cómo lo digo? Bueno, tuve una relación dañina, ¿no? Entonces, ya en esa etapa como tóxica, ya sabes, en la que estás como que si ya lo dejas y terminas y ta, 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 ta. Yo subí un TikTok porque la gente me preguntaba, ¿no? La gente me preguntaba, oye, esto, 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 esto. Entonces, yo subí un TikTok llorando, llorando y diciendo, ¿cuándo, cuándo les quiera dar una explicación? Se las daré, ¿no? Y después fue como que, no, ¿por qué subo esto? O sea, no. Y lo ahorré. No sé si exista, no sé si exista porque desde hace, no sé, tal vez como un año ese video o bastante, pero, ajá, sí. Y si ya les das tantita entrada, luego te van a estar así preguntando de toda tu vida. Sí, no, no, yo, claro que, a ver, es que ¿sabes qué pasa? Que es demasiado bonito enseñar tu vida a las personas que nos siguen, ¿sabes? Es demasiado bonito enseñarles nuestra vida, o al menos yo amo compartirles la relación que tengo con mis amigas, la relación que tengo con mi novia, la relación que tengo con mi familia, con mi sobrina, lo que hago en mis días y tal. Es demasiado bonito compartirles todo. Pero también es un arma de doble filo, ¿sabes? Porque al compartirles todo eso bonito, también tienes la obligación de contarles cuando no estás pasando un buen momento. Claro. Y te exigen el que les cuentes eso, entonces a veces no estás estable emocionalmente, no es un buen momento, no estás bien, entonces ya te... Entonces, creo que yo, personalmente, yo he decidido no compartir más de mi vida privada. Ok. No más, o sea, relaciones y tal, a lo mejor estoy casada y no lo saben. El anillo aquí, ¿no? Y así, entonces sí, es como un arma de doble filo, es como una discordia, una discordia fuerte. Así es. ¿Y tú, Leg, o alguno que recuerdes un TikTok así que no te guste que lo hayas bajado? Mira, seguramente sí, y luego pasa que los descargan y dicen, el TikTok que Leg no borró. Y yo, no, porque así como que da más curiosidad y lo tuve. Pero, mira, o sea, me ha pasado que a veces, o sea, este estuvo súper poquito tiempo y casi no se veía nada y creo que no lo vio nadie. Pero lo subo, estaba con ellas, lo subo y yo, se me ve, se me veía algo que no se tenía que ver. Y ellas, todos, bárralo. Y yo, eliminar, eliminar. Y yo, chéquelo, me sale, que no sé qué. Pero, ¿cuántas personas ya lo habían visto? No, es que lo que tiene TikTok a veces es que subes uno y no le sale, como que se mete a una revisión o algo así y no le sale directo a la gente. Tarda un poquito en publicarse. Pero imagínate que yo me tardé un segundo en borrarlo y yo sentí que ya lo había visto el universo entero y yo gritando y que no sé qué. Y luego, o sea, lo... ¿Y qué se te veía? ¿La boobie? O Dios de mi vida. Pero, mira, que igual, si me llega a pasar en algún momento, en algún momento que podría suceder, digo, bueno, o sea, pues ya, fue un accidente. Pero en ese momento entré en pánico y me encantaban ellas, todos, bárralo, bárralo, tú, checa esto. Así como FBI, tú, que no sé qué, tú se alejó. Y ya, no, no apareció. Calma, tranquila. ¿Cuántas visualizaciones? Y sí salían las visualizaciones, pero eran las mías. Ok, ok. Y yo fue como de, ok, no. Todo bien. No pasó nada, todo en orden. Nadie tiene todavía esa idea. Pero en algún momento puede pasar, son accidentes. Claro, claro. Si no va a pasar, digo, te ríes y ya. Jules, ¿tú, tu peor TikTok? Mi peor TikTok, es que, no sé, creo que yo, de nosotras tres, soy a la que menos le da pena subir lo que sea. O hacer lo que sea. Entonces, pues, sí he eliminado TikToks, pero no porque sea así el peor, sino porque luego digo, no, ya no me gustó. Ok. Los que sí he borrado y que luego Legna me regaña. Siempre la regaño. Sí, la regaño. Porque a mí me gusta mucho cantar, pero nunca he tomado clases de canto. Y de repente me daba como por grabarme cantando, lo subí a TikTok y así a los cinco minutos lo veía otra vez y decía, no, qué asco, bye. Y los eliminaba. Y Legna, no, es que a mí me gustaba. ¿Y qué, por qué los eliminé? Sí. Y así, pero, pero no. ¿Y te gusta entonces cantar? Mucho. ¿Qué cantas? Pero de vergüenza. No creo que lo logren. No creo que lo logren. Pero, o sea, ya he subido, últimamente he estado subiendo videos ya cantando. Yo me he hecho los conciertos cuando se baña, o sea, porque, o sea, canta a todo pulmón y compartimos baño. Entonces yo la escucho y yo, qué lindo, esa le queda. Qué bonito, niñas. Oigan, bueno, y su mejor TikTok, ya para pasar a la siguiente dinámica. Su mejor TikTok, y digan, no manches, me tardé años en hacerlo, fue una tendencia muy cañona o crearon tendencia o lo que sea. Ay, yo sí le voy a dar mucho humor a esto. Academia Glee, nosotras tres vestidas de porristas, hicimos un proyecto hermoso. Entonces, ella era la porrista rosa, yo era la porrista azul y ella la porrista lila. Pero con pelucas, todo. Peluca lila, peluca azul, peluca rosa. Y teníamos una historia y todo. Y, wow, o sea, era hermoso y nos volvíamos locas. Nosotros nos escribimos, o sea, fue algo súper, súper bonito. Era de todos los días levantarse y vestirse de porrista y empezar a grabar el siguiente capítulo. Y sacábamos episodio todos los días a las siete en el TikTok de cada quien. O sea, era, wow, era muy, muy cool. ¿Y por qué lo dejaron de hacer? Lo que pasó es que era una temporada. Literal, fue una historia que hicimos de siete, nueve capítulos. O sea, por dos, que es lo favorito que hemos hecho. Me encanta. Fue algo súper, súper bonito, súper bonito porque partimos como una pequeña familia. Y lo dejamos de hacer por eso, porque eran nueve capítulos. Pero denle like a este video si quieren temporada dos. ¡Sí! Sí, queremos temporada dos. Me encantaría que tuvieran una temporada dos. Oigan, pues viene una sección muy divertida del programa. Que se llama Los Pinky Shots. ¡Uh! Entonces, viene Susana Unicornia. Ahorita les voy a decir de qué se tratan estos Pinky Shots. Porque los Pinky Lovers, la gente que les hizo algunas preguntas, porque las conocen muy bien. ¡Ay, no! Entonces aquí están todas las... ¡Pinky Shots sonaba bonito! ¡Huevo, charales! Prefiero el tequila. Prefieres el tequila. A ver, les digo antes de comentarles. Aquí tenemos chapulines, charales, chile de habanero, huevo crudo. Oh, es que hoy, precisamente hoy. Milagre de manzana, popó de pájaro. ¿Qué? ¿Cómo consiguieron popó de pájaro? Eh, Susana Unicornia se quedó ahí. No es cierto. Ronald, del de Cámara 3. Sí, se paró horas así y le cayeron varias caquitas y son estas. Literal, sí, las estoy viendo desde aquí. Sí, son. No puede ser. Sí. Pero comen al piste. Y también hay huevos de rana a veces. Eso hubiera dicho mi mamá, 100%. ¿Huevo qué? A veces ponemos huevos de rana, pero ahorita no tenemos huevos de rana, porque también existen los huevos de rana. De un riachuelo. Luego mezcal, tequila y licor de café. Entonces, bueno, estos son los pinky shots. Si ustedes deciden no contestar alguna pregunta, van a tener que degustar alguno de estos shots. ¿Y vamos a escogerlo? Lo pueden escoger, porque lo van a escoger porque son muy lindas niñas y porque me cae todo. Yo quiero estar tranquila. Entonces, están aquí sus preguntitas. Bri, Leg, yours. Ah, están personalizadas. Salgo esa ahí, eh. Tienen una L. Los pinky lovers les hicieron algunas preguntas y sí pueden mencionar el arroba para que también sepan. Vale, vale, vale. ¿Quién quieres que inicie? ¿Cómo iniciamos? Como quieran, como quieran. A ver, yo inicio. Están en su programa. Dice, ¿alguna vez has besado a una mujer? Si sí, ¿a quién? Héctor Díaz Castro, saludos. Eh, a ver. No, no he besado a una mujer. A ver. A ver, yo te las explico. ¿Sabes? De piquitos y así. De piquitos. Pero eso no es un beso, ¿no? O sea, así besar de... No. ¿Como French? No, 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 nunca, no. Esto no significa nada para ti. No, no, no. Ok, va. ¿Quién quiere ir? ¿Quién sigue? Muy bien, muy buena respuesta. ¡Bravo! Bueno, bueno, bueno. Ah, me encanta este porque dice desarrolla tu respuesta. Me recuerda cuando iba a la escuela. Bueno, dice abrirías tu OnlyFans. Es de lucecita y un bajo castillo 86. Pues, eh, no, nunca me niego a nada. ¿Sabes? En este momento no, no es algo que tenga como en mente. Pero, pues, conozco gente que habla así y me encanta. O sea, yo lo motivo. O sea, es como de, ah, tú haz lo que te guste. Entonces, si en algún momento me da una inquietud de hacer algo, lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, como que, eh, porque me hace feliz. Pero la verdad es que ahorita no, no estoy en mis planes. No estoy en tus planes. No. Ay, qué linda, qué abierta. Va, Jules. Voy yo. ¿Tenemos más pinky drink? ¿De verdad? ¿Por qué? Por favor, yo también quiero repetir. Otro pinky drink para las nenas. Déjame acabar bien esto. Yo todavía tengo. Gracias. ¿Yo? Ok. A ver, esperen, para que Jules conteste. Ok. ¿Cuál ha sido el tren más difícil que hiciste? Ejemplifica el baile, arroba, Rosalina, guión bajo, Sosa. ¿Cuál ha sido el mal? El de la silla. No escuché. ¡Claro! ¡Necesitamos una silla producción! No, no, no. No, creo que, no, está muy alta esa silla. Tenemos chiquitas, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Que es una silla y tú tienes que llegar, te paras en la silla y brincas y caes sentada. Así de espaldas. Pero te tienes que ver sexy. Sí, ella va a ser muy sexy. Ok. Y entonces, pues ya haces como un baile, vemos las piernas así, y luego bajas así, y así. ¿Cómo y sexy? Sí. Ok. ¡Bravo! ¡Bien! A ver, ¿qué otra? A ver, dice. ¿A dónde dejo esta? A ver, está ahí, déjelas. Va. Está bueno el pinky drink. Dice, ¿a qué tiktoker cancelarías y por qué? Esta está muy sencilla. Muy, muy sencilla. Creo que todas sabemos ya a quién. Básicamente, hay una persona, una personalidad en tiktok, en redes sociales. Bueno, en tiktok. Ok. Específicamente que se dedica a acosar, a molestarnos, y pues sí, ha causado por ahí muchas cosas feas entre las chicas en tiktok, entonces seguramente él y su grupito que se dedican como a esas cosas que para mí es como incentivar algo muy malo y sobre todo que realmente nos han hecho sentir muy mal, sí, para mí deberían de estar canceladísimos de todos lados. Sí. De todos lados. ¿Tenemos el arroba, no? No, no queremos dar el arroba, pero de todos modos tiene muchos. Cancelado, tú cancelado. Sí. No había visto la cámara de allá. ¡Hola! ¡Cámaras! Esta es su cámara, niña. Esta es de acá, su cámara. Ah, ok. Cámara 3. Ok. Muy bien, a ver, vas, le. Bueno, bravo. ¡Bravo! ¿Qué tiene eso? Ah, esta es un poco complicada. ¿Eh? Vino blanco y jugo de naranja. ¡Qué padre! Está bueno. ¡Qué padre! ¡Uf! Está buena onda. A ver, a ver. Ah, claro. ¡Guau! Bueno, pues me la hizo Iván Carrillo. Está difícil, es algo que me cuesta hablar. Dice, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Mira, pues creo que ellas lo saben perfectamente. Yo estuve en una relación muy tóxica, en donde este niño me hizo mucho daño, pero de verdad, al punto en que me llegó a secuestrar dos veces. ¿Cómo? Nunca lo he contado muy bien, creo que lo he mencionado y la gente lo ha tomado a risa. A la que secuestra, porque suena gracioso. En su momento yo tampoco lo llamaba secuestro, pero pues básicamente me tuvo sin salir sin mi celular ocho horas, o sea, dos veces, entonces pues básicamente lo es. O sea, y sufrí mucho, pero también lo hizo muy fuerte, ¿sabes? Y por eso siempre intento a mis niñas decirles como, oigan, si ven algún indicio de relación tóxica, corran de ahí. Entonces creo que ha sido el momento más difícil de mi vida, porque hasta la fecha cargo con eso mucho. Ay, lo siento. Ay, qué linda. Ay, no, no hay aplausos, porque no, así es muy triste eso. Pero, pero te juro que me ha hecho muy fuerte y también ha ayudado a otras personas. Sí, abrazos. Sí, te quiero ver. ¡Apracemos las todas! ¡Ay, qué bella! Siempre hay que apoyarnos entre niñas, mujeres, todo. Así es. Y bueno, qué padrísimo, porque están juntas y así se echan porras y se apoyan en todo. A ver, vas tú, Yul. ¿Cuál ha sido la peor forma en la que te han ligado? De Lau, MTZ, guión bajo, pop. Espérense, ¿alguien sabe? La peor forma en la que me han ligado. Ay, yo sí tengo una idea de qué puede ser. ¿De quién? Pero, ¿quieres que diga el nombre? Pues no. Pero, pues, eso de llegar a tu casa sin decirte y todo, o sea, no está cool. Sí. Sí, ya sé. ¿Quién? Bueno, a ver, si quieres... No voy a decir el nombre. No, vio el nombre. Pero una vez un chico que le gustó, llegó a mi casa así, de repente, y fue como de... ¿Qué hago contigo? ¿A quién? ¿A qué vienes amigos? Con mis papás, todavía vivía con mis papás y fue como... Es que aparte le dijiste que no. Sí, yo le dije que no. Que no viniera y él se enojó y él así de qué... ¿Pero era su primer date? No. Es que me quiero con él, ¿sabes? Pero él pensaba que tendría un date contigo, o sea, él quería contigo. Pues es que aparte llegó en la noche. Fue como de... ¿Pero por qué llegó? O sea... Pues porque le gustó y quería ir y que vamos a ver películas y que no sé qué. Y yo, no, o sea, estoy con mi mamá, viendo una película. Y de repente escucho que alguien llega por la calle donde vivo y yo como de... Ay, no, espero que no sea él y si era él. Así. Entonces... O sea, pero como qué valor, ¿no? Es muy incómodo. Sí, hace varias cosas así y es muy, muy intenso ese muchacho, pero... Pues ese sería el como peor date, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí decía la peor forma en la que me han ligado, entonces, intentado ligar. Y ese sí, así, o sea, es pésimo ligando y jamás voy a tener nada con él. Jamás. Y ahora te cuento. Y ahora te cuento. Y ahora te cuento y no hagan esas cosas así. Hemos respondido, ¿eh? Le estamos siguiendo la opción. Ay, ¿le están haciendo mal de niñas? ¿Te popó de pájaro? No, el de tequila. No responde. Ay, no, el de tequila. Yo no. Sí, los que quieran, pero está padre que contesten. ¿Qué? Justo acababa de decir y ahorita ya va a tomar. Ay, ¿qué te tocó? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Food Marie Kill. Daniel Vargas, Rufas y Orson. Ay, me traigo a los... ¿Quiénes son? Ellos. Buena pregunta. No sé. A tiktokers, pero... Ah, ¿son tiktokers? Tiktokers. ¡Ah, órale! ¡Qué padre! ¡Qué padre, ¿no? Vale, chet. ¿Hay shock de tequila? No, este es nuevo. A ver, sí voy a responder. Pero es que, a ver, tengo aquí una... Pasa. Que, pues, a Rufas no, no, nada. O sea, lo tengo que matar. Sí, tenemos que matar a Rufas, 100%. Este... Yo ya sé qué va a decir. Yo también. A ver. Porque son sus amigas. ¿Quieres que lo diga? No, 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 no. Pero te lo decimos y sí está acertado. Me caso con Dani. Sí. Y, pues, un beso a Orson. Otro. No, no es cierto. No, interesante, ¿no? Interesante. No, pero ya, o sea... Sí, lo que pasa es que... Rufas es nuestro amigo. Entonces, él sí no sería para nada. Pues, Orson fue una persona que a la que estuve saliendo un tiempo. Pero, pues, ya... Todo bien, todo cool. Nos llevamos muy bien. No lo volvería a besar. Entonces, pero, pues, aquí tocó. Y, pues, Dani es una persona que quiero mucho. Y, pues, literalmente vivimos en la misma casa. Entonces, nos casamos con él. Ay, qué bien, muy bien. Otra pregunta, niñas. Ay, yo ya tengo aquí la mía. Ay, yo ya le hice chichado. Ay, no, guau. O sea, aquí se me estaban contando las cosas. Dice, ¿cuál ha sido la relación más...? Uy, la sudé. Sí, yo ando subiendo también. Ahí hay barricos por si quieren, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Cuál ha sido la relación más tóxica que has tenido? Oh, rayos. Esto es muy gracioso porque justamente lo acabo de contar. Lo acabas de contar. Entonces agarra otra. Se acaba, se acaba. Sí, porque ya la contaste. Igual es de Carmen Jimena. Carmen Jimena. Saludito. Thank you. Dice, ¿te han enviado nudes sin pedirlas? Ahí va una gran historia. ¿Elabora? Sí, supongo que... Es de Jazz, Webera 36. Sí, de hecho me parece muy feo y una falta de respeto. Y deja tú, o sea, solamente nudes sin pedirlas. Me ha tocado gente en la calle que me enseña algo que no quiero ver de... ¿Cómo? Y yo creo que más de dos veces, ¿eh? Sí. Me ha tocado un par de desde pequeñas. Entonces yo no sé qué... Esa manía de ese tipo de personas de querer enseñar su aparato reproductor. No, no, no entiendo. Sí. Pero... Qué cochinos. Y de hecho, eso es feo porque nos gusta mucho ver los mensajes de nuestros fans. Tú luego te metes a ver qué te escriben emocionada y de repente sale ahí un... Y eres como... Es necesario, no queríamos verlo. Ay, no. Cancelados, qué asco. Sí. A mí se me hace terrible eso de mandar fotos. Innecesario, totalmente. ¿Está mal? Sí, no, innecesario. ¿Con novios eso no? Pues ni con novios, ¿eh? No, siento que son tus cosas y se las enseñas a tu novio cuando se las tengas que enseñar, pero... ¿No? ¿Por qué se las vas a andar mandando en foto? Imagínate que estás con tu familia comiendo y de repente abres la foto porque no sabes qué es. Y te aparece ahí un... Y tu abuelita al lado. Ay, no, qué oso. Una disculpita. Sí, no, qué oso, güey. Bueno, bravo, gracias por contestar. ¿Quieres otro Pinky Drink, Jules? Sí. Por fin, Susana Unicorn. Ah, ya se lo estás probando, gracias. Mi, 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 mi. Oye, vamos a salir de aquí y... Felices. Rebotando, felices. Bueno, ya se vale, es jueves. Ah, jueves, jueves. Yo lo dije cuando me llamó. Es cierto. Dice, ¿qué opinas del acosador de TikTok? Ah, miren. Ay, ya había salido. De Alison, guión bajo, style, guión bajo. Creo que esa ya la había contestado, entonces. Pues sí, ya saben qué opinamos. Sí. Que lo cancelaríamos. 100%. Mil por ciento cancelado. Vayan agarrando otra preguntita. ¿Va, va? ¿En la mía? No me la quieras echar la tuya, Leina. Cuéntanos tu peor pelea entre roomies. Uy. De Alice, Jimena, 63. Ay, pero dicen que nunca se han peleado. Pero tenemos más roomies. Ay, chicos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Somos siete. Somos siete. ¿En una casa? ¿Paurita? Pero ya. Es que se han rotado más. Qué diversión, o sea, se imaginan. Es muy divertido. Muy divertido. Todos así en la misma casa. Muy divertido. Sí lo es. Pero peor, peor, peor. Y mixto, wow. Creo que sabes que justamente, pequeño corte comercial es lo que yo siento. Ya sé cuál. ¿Ya sabes cuál? O sea, nunca nos hemos peleado, al menos yo no me he peleado nunca con nadie, pero sí he tenido conflictos con uno de ellos porque el baño que tiene esta persona está afuera. Su baño es afuera, así como en la salita. Ok. El baño que él ocupa. Y hace mucho ruido. Hace mucho ruido. Y aparte, luego yo voy pasando... ¡Rufas, apaga tu bocina! No quería decir nombre, pero... Luego voy pasando por ahí y está abierta la puerta del baño. Y entonces de repente yo quiero entrar, no sé, a verme al espejo. Y está Rufas haciendo pipí y nos cierra la maldita puerta. Entonces yo van varias veces que entro y yo, ¡Rufas, cierra la maldita puerta! No quiero comer este pez. Pero siempre lo hacen. No es difícil, no hay que jalarla. O sea, le gusta entrar al baño con puerta abierta. Con puerta abierta, yo voy pasando y de repente... ¡No! Ay, no, o sea, ya le has visto todo su asunto. No, nunca, pero casi. Es que... Pero en el acto, sí, por atrás, volteadito. O sea, la taza está oculta. Y no odian que luego los hombres no le bajan a la taza. ¡Ah, también odio! Bueno, eso ya tenemos nuestro baño. Sí, lo odio. Qué bueno. Si el de niñas es de niñas, o sea, sí, niños, bajen la taza, no sean así. Porque luego una así en la madrugada y te... De veras, ya me pasó una vez que me hundí. O sea, ya no es el caso con Dani porque aparte tenemos otro tipo de taza, una como más... ¿Ya pasaron al baño de mi cuarto o no? No. Yo sí, pero no a la taza. Es de estas tazas como más pequeñas, ¿no? Y no te hundes. Pero en otros lavabos... Digo, ¿se llama lavabos? ¿En España son lavabos? No, excusados. En otros excusados que había de otro... De los normales. Sí. Ya alguna vez me pasó que estando dormida me desperté al baño y pues no le bajaron a la taza. Y literal, o sea, pues me hundí ahí en el... ¡No! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Qué bono! Menos mal que no había nada ahí adentro. O sea, más que agua. ¡Qué asco, güey! Imagínense, qué asco. Bueno, ya sigan. Estoy contando con asquerosidad. Rufa, cierra la puerta. Bueno, entonces Rufa, ya. Por favor. Cierra la puerta, por favor. Hashtag. Hashtag, cierra la puerta. Eh, dice... Oigan, a mí sí me las pusieron. Le echaron las ganas, ¿no? ¿Ya un chiquito de café o qué sea? No, esto ya me está pegando. No, no, pues si me tomo que sea el de tequila. ¡Ay! ¡Ay! Ok, que amarre. Dice, ¿cuál fue tu peor experiencia en Badabón? Elabora. ¿Elabora? Sí, elabora es como cuenta. Ok. De José de Jesús Jiménez Méndez. Ah, tiene todo el nombre. José de Jesús Jiménez Méndez. ¿Cuál fue mi peor experiencia en aquí, no? Yo sí sé cuáles. En aquí. Creo que me causó mucha inseguridad y por mucho tiempo principalmente el hecho de sentirme tan sexualizada. En este tiempo, para ser viral en redes, las cosas, no quiero decir que es específicamente una persona o no, no sé. Pero el punto es que yo tenía que mostrar mucho, ¿no? Como obligación, como requerimiento, ¿no? Y el hecho de que te obliguen a hacer algo... A ver, porque a mí me gusta mostrar mi cuerpo. Me encanta mi cuerpo. Me gusta mostrar mi cuerpo. Pero cuando yo quiero. Claro. Cuando a mí se me antoje y de la manera en que yo lo quiero. Entonces, creo que eso fue lo más... Que yo en todos los videos tenía que salir con un escote. En todos los videos tenía que salir mostrando valla para que vendiera. Y ya, ¿no? Entonces, eso era lo que se pensaba. Obviamente, me he dado cuenta de que no... Que no necesitas mostrar tu cuerpo para... Y si muestro a veces es porque quiero, ¿no? Por gusto. Porque se me antoja. Si a mí se me antoja de repente ponerme algo, no sé, me lo pongo. Pero no por querer vender o por querer enseñar o por querer... O por sentirme obligada. Entonces, creo que eso fue lo... De verdad, me traumó. Yo por mucho tiempo vivía muy insegura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero era un manager que tenías que te hacías... Que hicieras eso. Sí. O alguien que te manejaba, digamos. Digamos que alguien que me manejaba. O sea, era como que obligatorio que todas las cosas pues tenían que tener como que... Escote valla. Porque pues se pensaba que era lo que más vendía de mí, ¿no? El asunto. ¿Qué te tenía dinero para venderme? El asunto, ¿no? Entonces, sí. Y durante mucho tiempo yo de hecho me quería operar. Me quería quitar. ¿De verdad terminó? Yo sentía mal, o sea... Yo quiero ser un paréntesis aquí. La gente... Ay, es que me da mucho carácter. La gente dice, es que la brianda de antes es la brianda real. La que se sentía grande, la que vos... No, no, no. Esa no es la brianda real. O sea, si quieren decirle eso es porque no la conocen. Esta es la brianda real. Esta sí es la que se pone un mameluco de unicornio. La auténtica. La casita. Salud, niñas. Salud. Que no se pierda el motivo. Trin, trin, trin. Salud. Me encanta. Qué delicia. Deliciosísimo. ¿Quién sigue? Vas, Jules. Ah, no, vas tú. Jules, Leg. Leg. Este... Ay, no. Ay, no. Ay, no. Pero tengo la respuesta. A ver, un segundo creí que tenía que ir por ese shot de popó de pájaro. Pero no. No. ¿Qué pasó con las chicas 404 y por qué se separaron? Bueno, pues las chicas 404 éramos nosotras con otras chicas. Yo no. No estaba Jules. Ok. Y el punto es que teníamos al señor 404, que era el que nos mandaba cartas y nos decía qué hacer todos los días en los videos. Entonces teníamos la casa 404, perdón. Toda esta cosa. Todo giraba en base al señor 404, que se quedó sin cinta en la pluma, yo creo, porque dejó de mandarnos cartas. Ya no nos dijo nada y pues se tuvo que desmantelar todo porque ya no había intenciones. ¿O sea, no se abandonó? Sí. En realidad no pudo haber este 404 porque, no sé, pregunten al señor 404. Ya no nos envió cartas. Él ya no quiso continuar con esto y él era el dueño muy señor. ¿Te pasó una de aquí, Jules? Ya ni casa teníamos. ¿Ah, sí? O sea, que ya no pagó la red del señor 404 de la casa. Entonces, pues, váyase. Nos movimos que ir. Ay, bueno. ¿Y les gustaba hacer eso? Sí. Claro. Todos los proyectos que hemos hecho, los hemos hecho con todo el corazón. De verdad, con todo, con todo el corazón. Se ve. Creo que hemos tenido un par de proyectos, como unos tres. Creo que los más fuertes han sido 404, que Jules no estuvo en ese, pero igual se la pasaba con nosotras, ¿eh? 404 y también Academia Glee. Y la verdad es que son proyectos a los que les hemos puesto mucho amor. Mucho amor. Lej es una niña muy creativa. Ay, acá también. Entonces, hacemos un gran equipo y nos ponemos a pensar, nos ponemos a ídole. Y si hacemos este, si hacemos el otro. Entonces, nace 404, nace Academia Glee. Y así como van a hacer, a lo mejor, ocho proyectos más, veinte proyectos más. Y todo lo que hacemos es con mucho amor. O sea, de verdad, yo a 404 le tengo un amor increíble. Me encanta, me encanta, me encanta Academia Glee. Me encanta. O sea, yo me regresaría un día a esos tiempos a vivir de nuevo a esas. Ay, nada más casita. En la casa 404. Ay, qué increíble. Bravo. Sí. Vas. Ahí voy yo. Mi queridísima Jule. Se está quemando tu casa y solo puedes sacar a una. ¿A quién salvas? Brianda o Legna. Es el momento de tu shot. Shot, 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 shot. Quiero decirle la ropa. Madi.8623. No quiero darme shot. Ahora resulta. A mí ya me preguntaron eso, es muy difícil. ¿Saben qué pasa? Eso es muy complicado. Siempre, siempre a las tres nos ponen como de, ¿a quién prefieres? Y a Brianda o a Jules o a Brianda, así. Sí. Y no me gusta porque, o sea, las tres somos amigas, las tres nos amamos un buen, entonces no hay preferencias. La verdad es que no hay preferencias. Las tres somos distintas, las tres tenemos como nuestras cosillas, pero aún así, o sea, yo las amo igual y no preferirían, o sea, no sé cómo le harían ese incendio. ¿Se queman todas o se salvan todas? Se salvan todas. Sí. Es un tema muy bueno. Sí. Ya va. Date, date, ya lo que platicamos. Me lo paso, ¿cuál quieres? Pero sí. ¿Qué quieres? Ay, no, el mezcal no me gusta. El de tequila, ¿qué eres? El de tequila. El de tequila. Pero poquito, poquito. Que Dios te bendiga. Dale. Sí, porque. Bueno. Está muy fuerte. Poquita, poquito. Pero yo quiero dar un mensajito sobre esto, porque esto es muy real, muy, muy real. Por ejemplo, yo y Legna tuvimos que ir de viaje a España, no hace nada. Entonces, de repente nos ponían, y Jules, se olvidaron de Jules, ya no quieren a Jules, y que no sé qué. O luego salen ellas dos y se encuentran con otra amiga, Brianda, que no sé qué. A ver, creo que esto es algo, no sé, como que crecemos con eso de celar a las amigas y que sea nuestra propiedad. Y no, o sea, es lo que le intentamos dar a entender a nuestras niñas, que realmente Leg puede tener más amigas, Jules puede tener más amigas, nos podemos separar de repente de Jules, se pueden separar de repente de mí, nos podemos separar de Legna, y seguimos siendo las mismas amigas, las mismas personas. O sea, nadie prefiere a nadie, no hay por qué hacer competencia ni entre mujeres, ni entre amigas, ni entre nada, o sea. Y que te pueden ver con o sin alguna de ellas en algún viaje y todo, y no quiere decir no pasa nada. Y no pasa nada, no tienen nada que ver. O sea, esa vez no pudo ir Jules, también en su cumpleaños de Jules, lamentablemente no pudo ir a Brianda, y no pasa nada, o sea, nos hablamos con el videollamada. Sí, pero siempre que falta una vez, ya se pelearon, ya, el chisme. Exacto, es que les encanta el desmadrito, el chismecito. La toxicidad, los tóxicos. Es muy feo. Pero no tengan más amigas, Jules. Oye, pero aparte siento que no está tomando nada Jules. Jules, tómale. Ángeles, que estabas enfade, enfade con tu shot de tequila. Échéselo. Pero era cuando uno quisiera responder, y si respondí. No, no respondiste. ¿Por qué? Entre las tres. Ay, no están echando. No, porque somos un equipo. No, que muy amigas, no somos amigas. No, que muy amigas. Bueno, a ver, en lo que se va degustando, su tequilita. Ay, a mí solo me queda uno. A ver, yo voy a agarrar las que... Ah, porque quitamos una de las... A mí me quedan tres todavía, a ver. Ahí les va. Ya se acabaron aquí, ¿no? Ya, ya no tienen ninguna. A la madre. No, es que quitamos dos que ya había preguntado. Ya fue el tequila, si no ya me lo hubiera echado yo. Chale. Sí, yo también. A ver. Pero no está tan complicada. No, la tuya no está complicada, Bri. No, la mía no, pero les voy a explicar qué pasa. Ok, se las voy a leer. Tienes operaciones, qué parte del cuerpo y por qué. Y justamente esto me resuena porque yo justamente ayer... ¿Ayer? Subí un TikTok en bikini. Antier. Ah, sí, antier. Antier subí un TikTok en bikini. Donde la... La discordia era mi cuerpo. Y a mí me conflictó mucho. No es la primera vez que me pasaban como dos, tres veces que he subido TikTok en bikini, ¿no? La discordia en este TikTok y todos los comentarios eran mi cuerpo. Muchos haciendo comentarios muy bonitos. Tiene un cuerpo súper lindo, no sé qué. O ni siquiera de mi cuerpo, pero comentarios muy lindos. Pero había comentarios muchos diciendo que si cuánto había gastado en operaciones, que si mi cuerpo... Recuerdo que respondí hasta alguno porque fue como algo del plástico, como que era puro plástico o algo así, ¿no? No tengo plástico. Y así, ¿no? El punto es que a mí me quedó resonando mucho en la cabeza el por qué opinar tanto de un cuerpo ajeno y el por qué preocuparte tanto por si una persona tiene operaciones o no. Por lo tanto, yo prefiero no decir, ¿sabes? A lo mejor sí tengo o a lo mejor no tengo. Y no les voy a dar explicaciones por qué es mi cuerpo. Y porque siento que las personas no se deberían de meter con el cuerpo ajeno. Y es que aparte luego lo agarras para... Y si mi cuerpo es natural, no tienen por qué compararlo con una persona que tiene operaciones. O sea, y decir, su cuerpo vale menos porque se operó. O su cuerpo vale más porque no sé qué. El cuerpo para mí vale totalmente igual. Y si una persona se siente segura con hacerse operaciones, que se las haga. Y si una persona es feliz con su cuerpo así, pues qué bueno que sea feliz, ¿sabes? Pero creo que no se vale opinar o interesarte del cuerpo de los demás, ¿sabes? O sea, como que no me gusta que mi cuerpo sea un tema de conversación. Claro. ¿Sabes? Es tu templo. O sea, que si estoy gorda, que si estoy flaca, que si estoy operada, que si no estoy operada, que si tal. O sea, prefiero no hablar al respecto. Muy bien hecho. Muy buena respuesta. Muy sensata. Sí. Creo que perdí la otra. Creo que será en esta otra. Voy yo. Dale. No, tú. Eres tú. Una disculpa, el grito que acaban de escuchar. Disculpichi. Dice, es de cortes.leona. ¿Cómo era primero el arroba? Ahora sí, primero el arroba. Dice, ¿te gustaría regresar con el Rufas? Sí, no y por qué. A ver, el Rufas es mi exnovio. Vivimos... El que hace pipí con el que yo maté. El que hace pipí y que yo maté. Ok. A ver, yo a Rufas lo adoro. O sea, él lo sabe así. Lo quiero muchísimo. Pero... Aunque no cierre la puerta del baño. Bueno, a mí me da igual, ¿sabes? Sí, claro. Yo veo a sus pompitas y como de... Ah, ya no voy a ver. Y me paso, ¿saben? Pero yo lo quiero muchísimo. Él lo sabe, lo adoro. La gente también lo sabe. Y siempre regresen, vuelvan. Los queremos ver juntos. Las cosas, él sabe que no las hizo. Como tenían que ser. No voy a decir por qué ni nada, porque no es el punto. El punto es que él no hizo las cosas correctas. Y cuando no haces las cosas correctas, no puedes esperar un final en donde terminemos juntos. Él y yo ya estamos súper, súper bien. Somos amigos y vivimos juntos. Nos adoramos. Pero ya no se puede regresar a ser novios porque... ¿Por salud? Pues por salud. Ok, entonces no regresarías. No, no, no. Rufa, te quiero. Me caes muy bien. Saludos. Yo no sé si podría vivir con un exnovio ahí en casa. Está raro, ¿no? Es muy buena onda. No, digo, qué diversión, ¿eh? Pero depende de la relación también. A persona en casa grande también. Yo sé, pero a mi edad me hubiera dicho que íbamos a vivir todos así, mis amigas, mis mejores amigas y amigos. Yo tampoco viviría con un exnovio, ¿eh? Depende de que con mi ex, ex, no puedo ni verlo. O sea, que es el que me hizo toda esta toxicidad y... Y que no vive en la casa. Sí, sí, sí. No, no. No podría ni verlo, pero con Rufa, me cae muy bien. Sí, sí. Sí, yo creo que depende, porque yo tampoco no podría. O sea... Ay, no, seguramente de donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? No. No siempre. ¿Sabes qué me pasa mucho? Yo creo que, o sea, obviamente he salido con otros chicos y me dicen, ¿cómo puedes salir con alguien más si vives con tu exnovio? A ver, no es como que vivimos... Ay, si no, pero... Es un acaso, totota, yo duermo en mi cuarto, tengo mi baño y todo. No es como que duermo en el cuarto del otro. Arriba de él. O sea, es que al final es tu casa. Pero la gente me dice como, ¿cómo puedes salir con tal y vivir con tu exnovio? Es como de, ay, somos amigos. Pero igual si tienes a tu galán, que te vale, ¿no? Pues ya cortaste con él. Exacto. Si le molesta, pues que se salga de la casa, ¿no? Bueno, seguimos. Sería lo ideal, ¿no? Así de, no te gusta, pues... Pues mi pregunta ya está respondida desde hace rato. Dice, ¿de qué TikTok es el que más te arrepientes? De Karina Rodríguez. Ay, ya lo había preguntado. Entonces, y ya se acabaron las preguntas. A mí sí me quedan. Te voy a preguntar y otras cosas. A mí me quedan dos, pero quieren que la responda. Sí, te quedan dos. Cuéntenme. A mí me quedan dos, la respondo. Ah, sí, 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 perdóname, sí. ¿Sí quieres que no la responda? Claro que sí, queremos que contestes. Déjame poco cómoda para escucharla. A ver, dice... Porque a mí me quedaron... Porque ya se eliminaron dos, que ya las acabaron con esta. Dice, ¿cuánto cobras por un TikTok? ¿Cuánto cobras? ¿Se preguntaron eso? ¿Arroba quién? Arroba Ariadna Pimentel. ¿Por? Qué discreta, hija. ¿Cotizaciones? Ah, bueno, pues por si te quieren contratar. El correo. ¿Qué contrácenme? ¿Cotizaciones a este correo? Exacto, mejor digan el correo, ¿no? O el mail. ¿Y el Rau a Rau Talent? Sí, arroba Brianda Rau Talent. Sí, le preguntas a Rau. ¿Las manejan las tres? No, no, no. Nosotras somos diferente, ella está con Rau. Ok, diferente. Sí, sí, sí. Bueno, ponemos aquí en la pantalla. Las contrataciones. Sí, no, pues sí, es bueno. Los arrobas de sus agencias para que las puedan contratar. ¿Se puede otro? ¡Legla! ¿Debes usar el unicornio? No, no, por favor. Ya no quiero. Ya no quieres. Ya siento mi cabeza. Pero sí que resolvemos una duda aquí muy buena. Y la duda es que si realmente nosotros cobramos por TikTok tal cual la plataforma. Y no, la plataforma a nosotros no nos paga. Que creo que esa es una duda que tiene mucha gente. ¿Cómo YouTube creen que...? Que monetizamos. ¿Ese se llama monetizar? No, nosotros no monetizamos. No, no, no. Pero sí es cierto que hacemos colaboraciones con muchas marcas las cuales nos pagan. Ajá. Sí. Sí, de esa manera. Qué padre. Qué padre. Entonces ya nos gusten y además nos paguen, ¿no? Por aquí. Bravo. Gracias, Susana. Y a ver, la última es, ¿alguna vez has sufrido acoso? Ah, pues sí. Pues sí. Y vaya. Creo que no hay mujer en este mundo que no haya sufrido acoso. Pero justamente estábamos hablando de... El acosador. Del acosador de TikTok. Obviamente también me ha pasado en la calle. Yo odio caminar en la calle sola. Sí. Yo odio, odio, odio. Yo no hay manera de que camine en la calle. Sí, sí, me ha pasado que yo le descubrí. Sí, a mí tampoco me gusta. No. Sí, a mí no me gusta caminar. Y yo le entiendo perfectamente porque sé que es eso. Por ejemplo, Jules es más gaia. Jules sale a caminar. A ver. Jules de repente se nos escapa en la noche. Más ha estado en peligro, ¿eh? ¿Cómo te escapas? Se nos escapa. Le cambia a dar vueltas por el paquete. Y yo soy como una mamá. Jules, ¿dónde estás? Mente para acá en este segundo. No, aparte de la machichita. Más ha estado en peligro. O sea, vivimos en un lugar. En una zona bonita. Seguro. Ok. Y cerca de donde vivimos hay un lugar en donde me encanta ir por una bebida que me encanta. ¿Se puede decir la bebida o no? Pues es un cafecito. Ah, café. Muy conocido café. Sí. Entonces, son tés, más bien. Y entonces, luego no tengo nada que hacer. Y, por ejemplo, en la noche todavía así abierto y me voy caminando. Y no te aparece. Y de repente no la encontramos. Sí. Pero es que ya conozco el camino, ya conozco todo. Entonces digo... Pero se va sola. Tengo que miedo, sí. Siempre avisa. Porque no sabes que... O sea, cualquier cosa... La cosa es que sí, siempre aviso porque siempre le dicen, me cae en uno. ¿Verdad? No. No, a veces te escapas. El otro día le habló a Bri y le digo, ¿y Jules? No sé, yo la dejé en la casa a tal hora. Y Bri, desde tal hora que no aparece yo. ¡Fúscala! Y no sería mejor que tuvieran esta, ¿cómo se llama? Aplicación de... Sígueme, ¿se llama? A lo mejor entre nosotros. Sí estaría bueno. Creo que eso sería muy seguro. ¿Ya no me voy a escapar? Yo creo que... No, no me voy a escapar. No, ya le regañamos, ya no se puede escapar. Ya no me voy a escapar. Pero yo digo que sí, háganlo, porque aparte, o sea, ya que se llevan tan padre, que se cuentan todo y son tan amigas, creo que sí vale la pena sacarlo porque estar pendientes unas de las otras. Sí, yo sí soy así, ¿eh? Yo salgo incluso en Uber y mando mi ubicación. 100%. O sea, yo sí soy... Compartes el viaje. Sí, siempre, siempre, siempre. Si ando en la calle, mando mi ubicación el más tiempo que se pueda o así, ¿no? Sí trato de ser como muy precavida, pero pues sí, obviamente, pues sí he sufrido acoso y muchas... De muchas maneras, muchas, muchas, acoso cibernético, que es lo que hablábamos, porque también el bullying en redes existe, acoso escolar, porque también el bullying en la escuela me tocó, también acoso, pues, por parte de hombres, también me han mandado nudes que no he pedido, también me ha acosado un señor en redes sociales, también han hablado de mi cuerpo sin autorización, o sea, claro, o sea, he habido de muchos tipos de acoso, que a lo mejor tú no te hagas cuenta en ese momento, pero sí. Como que no lo ves como acoso, pero sí, la realidad es el término. Y desde chiquititas nos toca vivirlo. Ay, pues sí, cuídense mucho. Digo, yo sé que están muy expuestas, pero sí, cuídense. Bueno, bravo. Bravo, 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 bravo. Ya se acabaron los pinky shots. Esta dinámica padrísima. Gracias, Susana. Oye, me costó no tomarme ninguno, ¿eh? Me costó, me costó. ¡Ay, chicas! ¿Hay que no coger entre las dos? El de tequila. ¿Eh? No, no fue indica. Bueno, sí, no fueron invictas. Bueno, pero no se tomaron todos, ¿no? Sí, sí ha habido quien se toma un buen. Nadie tomó. O sea, en la primera temporada, a mí me tocó comerme un día el huevo ese crudo. Es que yo antes participaba en las preguntas. ¿Y por qué ya no? No, pues porque imagínate, 24 capítulos y ya, o sea... Yo todos los capítulos tenía que contestar algo, entonces empezaban como... Ya los pinky lovers la no pedían. Y eran como, digo, ya sabemos tu vida entera, o sea, ya mejor que nada más contesten los recados. Sí, pero sí me tocó ese, ¿qué otro me tocó tomarme? El de huevos, los huevos de rana. La salsa de varios chiles. Bueno, mezcal siempre, tequila también. Ah, siempre, me encanta. ¿Cuál otro, Susana? Licor de fresa. Ah, licor de fresa. De sandía. De sandía, sí. Ya está Cotton aquí. Ya. Con nosotros. La de la integración. De la familia. ¿Qué se va? Con estos hacemos el yo nunca nunca o... Sí. Sí. Salud. Pegadores sí están, ¿eh? Sí están. Salud, salud, salud. Ay, Trin. Nunca canso, Karen. Está muy bien. Aquí cayendo. Oigan, ¿saben ese juego de Yo Nunca Nunca? Claro. ¿Se lo saben muy bien? Sí, sí, sí. Ok, entonces agarren su drink. Lo tengo. Niñas. Yo ya lo tengo bien agarrado. Y vamos a empezar con... Yo nunca nunca me he enamorado del novio de alguna amiga. ¿O me ha gustado? Mejor me ha gustado, ¿no? Ah, no, sí. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Tengo que dar una explicación. Fue la secundaria. Ah, bueno. Fue la secundaria. Estabas más juvenil. Estaba chiquitita, sí. Ok. Pero no pasó nada. No, no, no. Solo te gustaba. A ver, no, no, no. No, es que fue su novio y luego... A ver, ahí sí les faliste. ¡Cuéntanos! Susana, Nicón, ¿me regales otro de estos de cartón? Yo cuando estaba en la secundaria, una niña... Es que ni siquiera se decía malo novio real, ¿sabes? Pero una niña andaba con un niño, ¿no? ¡Ay! Y ella se volvió muy mi amiga. Y después ya este niño se graduó de la secundaria y yo... Este, yo seguía en la secundaria, ¿no? Yo iba como en segunda secundaria, algo así. Y después de este niño y yo como que nos empezamos a gustar, ¿no? Y así. Entonces yo hablé con mi amiga y todo. Y ya sabes, tema de ahí de adolescentes. El caso es que terminó siendo mi novio, ¿no? Después. Pero mi mamá no me dejó. ¿Por? Mi mamá lo fue a buscar a su casa porque yo estaba muy chiquita. A mí no me dejaron tener novio hasta ya grande. ¿Qué grande? ¿Qué fue? Yo tuve mi novia hasta los 17. Pues sí, un poco yo también mi primer novio. Como bien de que, bueno, que llevaba a la casa. Pero yo sí quería tener novio. Mi mamá no me dejaba. Y no te dejaba. No, entonces mi mamá fue a decirle al niño a su casa. No puede ser tu novio. ¡Pero sí! ¡Así! 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 Y ya, entonces me lo espantó ya. Me lo espantó ya. Eso hacen los hermanos normalmente. No. Y a mi mamá también. Sí. Bueno, ahorita les pregunto eso. ¿Quién va? A ver, vas tú, Jules. Yo nunca, nunca. Ay, yo... ¿Por qué me lo he pasado tomando y ni siquiera? Ay, todavía no es. Ni siquiera. Está muy rico. Está adictivo. A ver, ya lo voy a dejar yo también. Tinky Summer. Aparte está muy fresco ahorita para estos calores. Sí. Y con este mameluco que me estoy cocinando, o sea... Sí. Perdón si me bajo tantito de lado, o sea... Yo también ya estoy casi sin hombrito. Venga, Jules. Hola, corazón. Ay, corazón. O quien tenga un yo nunca, nunca. Soy malísima. A ver. Hay así un... Algo que... A ver, yo nunca, nunca... Ay, yo tengo... He perreado en redes sociales. Ay, fondo. Ay, no, yo no... No has vivido la vida. ¿Qué te pasa? Así no he bailado, puñado, pero bueno. Perdón. Ok, tomamos todas. Uy, la corazón. Pero tengo que explicar el término para ver si lo entienden. Ok. ¿Tú también usas el término flashear a alguien? Ay, no, Lenda. No, ¿qué es eso? Cuando sin querer se te baja algo o lo que sea, y entonces hay alguien enfrente y entonces lo flasheas. O sea, que enseñas algo por ahí siguiente. Ah, ok, ok. Yo nunca, nunca he flasheado a alguien. No, yo no. ¿Qué? ¿O sí? No, pues no. ¿Puedo contar la historia? Yo también. Yo puedo contar la historia. No he vivido, niñas. Susana, ¿vas a contar la mía? Le llevo muchos años. Yo voy a contar la mía del baño. No, no la cuente. Susana, no la cuente. Sí, la cuente. Sí, la cuente. Sí que la cuente. Es muy divertido. No, porque lo van a buscar. No, no lo cuente. Bueno, a ver, yo cuento la mía. También fue en el baño. Nosotros nos ayudamos mucho a vestirnos. O sea, como de que, oye, ayúdame con el cierre. Oye, esto, esto, esto. Entonces, ¿qué era? Ah, estaba atorado. Fue hace unos días. Literal fue apenizado hace poquito. No sé cómo, pero yo tenía algo atorado aquí. Entonces tenía... No, yo te tenía que subir el zipper del corset. Ajá, el corset. Yo no sobra. Eso no es un secreto. Y yo te digo, ¿y si le hacen así? Y me levanta con la cara así. Y todo lo hubo expuesto, obviamente. Acá también. Y yo le digo, es como dos horas. Y no, sí. Yo estaba llorando de la risa. Pero entonces, ¿eso está grabado? No, no, no. Nos llevamos en el baño y me están ayudando a vestirme. Ok, o sea, pero nunca se han visto entre ustedes así desnudas. Sus cuerpos nos le dan la pena. Sí, o sea, también ha pasado como de... Oye, ¿qué pasó? Súbete, leste, leste. Ay, perdón. O sea, eso no fue... Ay, no, no, no. O sea, sí que le perdí que así de... Ay, sales de bañarte y te puedes estar cambiando enfrente de una de la otra. O no, no les gusta. Nos volteamos. O sea, obviamente, he llegado muchas veces en que... Casi siempre cuando nos vamos de viaje dormimos en el mismo cuarto. Pero somos muy respetuados. Como de, oye, me voy a cambiar. ¿Voy a voltear para acá? Sí, ya me cambio. Yo también sí, soy muy penosa, ¿eh? Sí, sí, no, no. Es como que... Como que me gusta. No, güey, no me gusta que me vean mis cosas. No, desnudota, desnudota, no. No, desnudota, no. Sí, de que, güey, todas... La parte sería súper incómoda. Las demás serían como... No te voy a ver a los ojos. Ok, bueno, bueno, Isla. ¿Tú ya no vas a contar la tuya, Jules? No me dejan. No, no quiero que la cuente. Ok. En mamá. ¿No quieres? Lo que pasa es que fue una situación que pasó en redes. Entonces, puede ser que haya gente con malicia que busque eso, si Jules lo describe y lo queremos. No, no queremos, no. Mejor no. ¿Qué digo? No es nada, a ver, es su cuerpo, pero... Otro yo nunca, nunca. ¿Para qué, no? Otro yo nunca, nunca. ¿Sí quieren echarse de antibacterial, niñas? Sí. ¿Tantito? Qué cool está ese. Es muy delicioso. ¿Lo mandaron, no? Sí, sí se los mandaron. En la cajita de la revista. ¿Qué revista? La revista que nos mandan, no solo a ti y a mí. De estos, ahí creo que tengo otro ahí, si no te lo regalo. ¿Pero esas qué cajita? La blanca. Sí, no, no venía. A ver, otra yo nunca, nunca, ¿qué otro? A ver, tú, ¿quién va? Yo ya, va Jules. No, yo fui y lo he flasheado. Yo, pero yo dije el anterior, el de perrear. Sí, va Jules. Voy yo, cuando yo. Y sigo sin saber. Ah, ¿qué cosa? Yo nunca, nunca. Oye, yo nunca le he hecho. No sé, yo nunca, nunca he amanecido en otro lugar, después de una borrachera. O sea, una fiesta, amanecer en otro lugar. ¿Te ha pensado que vas con una amiga? En Acapulco. Ah, ¿sí? No, no, no. No, yo no. Yo no, yo no. ¿Qué divertido? Es mi sueño irme de fiesta y amanecer en Cancún o en Acapulco. Siempre lo dices. Siempre lo dices. Siempre lo dices. Y nunca ha pasado. No, tampoco. Pero algún día. Pero va a pasar. Algún día amaneceremos en Cancún. Oye, pero no iba a ser nada padre como no acordarte, ¿no? Como desperté. Pera. No, bueno, no, pero sin blackout. Solo... Sí. Solo que suceda. Solo que te den gracias de repente. Es que yo he escuchado historias de gente que en la borrachera dicen, ¿y si vamos a Acapulco? Ah, pues vamos, dice Eba, ¿no? Y nosotros obviamente nunca hemos hecho eso, pero sería muy divertido decir como de, pues vámonos. Sí, como aventura está divertido. Ah, como aventura. Porque lo hacemos sobrias, pero estaría también cool. Con uno de estos piquitos. Siempre y cuando si es Acapulco no manejando, ¿no? Y es así. Claro, claro, todo con responsabilidad. No queremos morir. Que eso era otro yo nunca nunca. Yo nunca nunca. ¿Por qué estoy tomando? Me he... Ya no quiero decir pedorreado, pero bueno, me he pedorreado. ¿Eh? Enfrente de algún novio. Ah, pues sí. No, no, no. La tulencia, como le digan. No, a ver. Sin querer a veces sucede. A ver, ajá, exacto. Cuando te tomas el té que te da pre-anda. Voy a tomar. Y hace efecto. Yo sin querer tampoco. Pero nunca he tenido esa confianza con algún novio. Ah, no, no, no. Sin querer. Ah, nunca has tenido novio. Es que justo les iba a preguntar ahorita de los novios, pero no me digan todavía. No, no, es sin querer. Ok, ok. Fue sin querer. Porque el cuerpo de repente reaccionaba sin querer. Ay, yo me amo. A ver, otro yo nunca nunca. Yo nunca, yo nunca, nunca. Ah, no. No, no. Lo que puede ser de lo que sea, comida. Yo nunca, nunca he regresado con un novio. O sea, que lo termino y ahí vuelvo. Nunca. Ah, tú ni novios tienes. No, siento que ya las segundas partes no funcionan igual, ¿no? Estoy tomando justamente para darles este consejo. No, no funciona volver. No funciona. No funciona. No funciona la regresación. No les crean. ¿Tú sientes que sí? No, nunca me ha funcionado regresar. No, yo no podría regresar. Pero sí lo he hecho, pero no funciona. Sí, no. Jamás. Nunca. Never. Never, never, never. Ah, voy yo. Yo nunca, nunca. Buena pregunta. ¿Qué? A ver, a mí nunca, nunca me han puesto los cuernos. ¡Ah, no! ¡Salud! ¡No, no, 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 no! ¡Salud! ¡Ay, no! Porque ya le llegará su primer amor. Ojalá no te ponga los cuernos, porque a mí les encanta. ¡Le pegamos! Sí, a mí también me lo pusieron cuatro veces. O sea, no una, sino cuatro. No, yo ya ni sé. Sí, no, yo también perdí la cuenta. Perdí la cuenta. Uno, dos, no, tres veces. No, perdonen las infelialidades. Fueron tres veces. Pero sí, son unos, qué poca, ¿eh? Los hombres. No todos. No todos, exacto. No todos. Obviamente, no todos. O sea, mi novio. De los que estamos hablando específicamente. Con el que yo me voy a casar, obviamente, mi Dani Daze. No, mi Dani Daze es impecable. ¡Claro! Sería capaz de hacerme algo así. Seamos, Dani Daze. Oigan, a ver, ¿qué otro? Yo nunca, nunca me he besado con un desconocido. Pues es que cuando... Bueno, si le pregunté ese nombre. Sí sabía su nombre. Es que, a ver, hay una definición de desconocido. O sea, tampoco me he besado con alguien en una situación de riesgo. Pero, por ejemplo, si tú me acabas de presentar a un amigo, pero no lo conocí, ¿no? Y, pues, sí, se forjó el beso, pues. Claro. Pero no estamos como que me vaya besando por la vida con gente. No, 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 no lo pienso. O sea, cuando hay riesgo, ¿quieres decir que no con cualquier hombre? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay como conocido de alguien más. ¿Amigo mío? Sí, normalmente intento que... Pero que tú no lo conozcas. Sí. Pues igual ibas a un altro y estás así, vas al baño, sales. Y de repente... ¡Uy! Choqué con unos labios. ¡Por accidente! ¡Por accidente! No sé qué pasó, me perdí. ¡Ay, lo besé! No, pero sí puede pasar que alguien... ¡Ay, qué miraditas o algo! Digo, nunca me pasó a mí y eso sí es un yo nunca, nunca que es real. Siempre me besé con mis... Pues los que eran mis novios. Sí, yo también. O sea, pero siempre tuve como esa... Nunca me besé con un novio. Esa fantasía, de verdad. Confirmo, confirmo la historia. Sí, no, yo sí soy muy... No, no, no. Muy difícil. Es que siento que te enamoras y cosas así, ¿no? Sí, como que sí necesito que haya ese... ¡Hola! Ese cosa. Sí, sí, ese enamoramiento, ese algo primero. Oigan, y ya, a ver, antes de terminar el yo nunca, nunca, quiero que me cuente... Bueno, ya, terminamos ya el nunca, nunca, ¿no? Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo, yo nunca, nunca! Vamos al Pinky Challenge y ahorita regresamos a ver qué hicieron. ¡Vamos! Pinky Challenge. ¿Dónde está la nena que quiere, saté o saté o saté? Eh, la de... La de... La de Nat... La de Naty Natasha. Perreo, 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 perreo. ¡Ah! ¿Dónde están las nenas que... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? Sí, yo la de Naty Natasha. ¡De ver, de ver, de ver, de ver! ¡De ver, de ver, de ver, de ver! Ok. Quiero que la cama tengamos un duelo. Amárrense los cinturones que vamos a despegar. El ambiente está bueno y la música está buena. Y no me lo sé. Con esto yo también supe. No queda tan mal. ¡Ey! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Pinky Challenge ¡Bravo! Ya regresamos del Pinky Challenge. ¡Estuvo increíble! Oigan, me encanta. De verdad, sí, son bien tiktokeras y me encanta todo lo que hacen. Yo les tengo un pequeño detallito aquí. Es un pequeño detalle para ustedes. Que, por cierto, niñas, les debo su termo, el termo oficial de Pinky Promise. Lo tengo en tres colores, pero la verdad, o sea, terminaron solo uno, pero se me hizo feo darle solamente a una. Entonces, se los voy a hacer llegar. Ok. Y bueno, tengo tres colores. Este es el comunicorniano. Ay, muchas gracias. Tengo rose gold y tengo uno dorado. Entonces, ahorita me dicen exactamente cuál. Ok. Pero bueno, mientras tanto, pásense. Es un pequeño... Es un pequeño detallito de parte de Pinky Promise. Espero que les guste. Me encanta. ¡Fue quito! Aparte, mira, tiene como para ponerle las llaves. Está muy quito, ¿no? Muy bonito, muchas gracias. Sí, porque qué bueno que les gustó, niñas. Bueno, pues ahora la voy a poner en chung cung cing. Ah, guárdalo en chung cung cing. ¿Cómo se llama tu oso? Chung cung cing. Es de las tres. Es de las tres, ¿y se lo prestan de pronto? Sí. Es la primera vez que sale a la casa, ¿no? Es la primera vez que sale. De hecho, mira, tiene el... Ah, aquí. Está nuevo. Sí, era la primera vez que sale. ¿Y por qué le pusieron chung cung cing? Es que... Chung cung cing. Es que nosotras nos decimos chung cung. Chung cung. Chung cung. ¿Qué significa? ¿Ustedes conocen los rollitos primavera? Sí. Pues un día nos enteramos que en el norte le llamaban chung cung. Chung cung. Entonces nos encantó. O sea, se nos gustó un dato curioso así. Yo me quedé traumada con esa palabra. Entonces nos empezamos a decir chung cung. Y le empecé a decir chung cung a ella. Y ahora es chung cung también ella. Y somos chung cunes. Y a este chung cung. Y Marla les dijo, ¿no? Rollitos primaveras. Marla, hola. Es que nosotros en el norte le decimos chung cung a los rollitos de la comida china. Sí, sí, sí. Entonces vino una amiga de Tijuana, que es una de mis mejores amigas, y les dijo... Porque yo ya me sé los nombres, ¿sabes? De cómo hablan en la ciudad. Yo ya me como... Ya, ya. Ya digo refresco, ya no digo soda. Tus palabras. ¿Qué otra palabra tienen allá en Tijuana así como muy marcada? No sé, por ejemplo, yo aquí no sabía que era un pomo. Ah, ok. Pero es al contrario, más bien de aquí, ¿no? Ajá, no sabía que era un pomo. Una calafia. ¿Saben qué es una calafia? No, ni idea. ¿Calafia? Calafia. Calafia. Calafia es un camioncito. Transporte. Ok. Como aquí el pecero. Ok. Tenemos muchas, muchas, muchas... Palabras. Palabras. Palabras, sí. ¿Qué curiosas? Muchas palabras curiosas. Oigan, bueno, pues ya les quiero contar... Sí, aplaudan. Claro que sí, aplaudan. No se me duermen, eh, producción. No se me duerman. Susana Unicona les va a calentar su pedacito de pizza. Deli. Deli. Es que sí está Deli, la neta. No es por nada, pero... Oigan, qué padre le estamos pasando, ¿no? Sí, me encanta. La verdad sí me encanta que estén aquí niñas. Yo tampoco, pero luego visítenme, cuando quieran venir a visitarme. Muy bien, sí. Y platicar y todo, y echamos el chal y cuenten. El chal y sí. ¿Ahorita tienen novio? Ya no les pregunté eso. No, ninguna. ¿Ninguna tienen novio? No. No. El amor no nos trata. ¿Hace cuánto no tiene novio? Hace nunca. Bueno, hace nunca. Ay, yo de nunca. Hace nunca. Qué vida. Bueno, ya te llegará, ya te llegará. Pues hace mucho tiempo. ¿Estás mucho en la edad? Bastantito. Creo que llorábamos juntas. Como un año. ¿Un año? Sí, más o menos, sí. Igual, un poquito menos. ¿Y hay algún galán ahí en puerta? ¿Algo? ¿Nada? No, pero pues... Yo siento que también ahorita como, ¿no? Sí, creo que no. Ahorita sí pueden ligar. No se puede ligar tanto, ¿no? No, es que no conoces personas. Entonces, pues no. Y menos si llegan unos colombianos y te subes corriendo y... Eran personas y... Ella siempre me regaña. Siempre, siempre me regaña. Así como vas a conocer. Porque dice que yo estoy muy cerrada. Sí. Y sí, o sea, como que... Siento que le lastimaron su corazoncito y ahorita como que está guardando su distancia, pero yo luego la quiero animar y yo no, no, no. O sea, me queda claro que Leg es la más novillera y... No, bueno, no. He tenido... Más open mind. Sí, open mind, sí. Cien por ciento. Pero, o sea... Creo que yo soy más sentimental. Sí. Entonces, yo creo que yo sufro más y me clavo y tal. Entonces, como que sí me entra mi depresioncita, sí me... ¿Sabes? Y Leg no, no. Leg no es muy fuerte, es muy independiente. Yo también, pero... No sé, es como diferente. Es diferente. Sí, es diferente. Entonces, yo... ¡Oh, gracias! Oye, Jules, y tú, por ejemplo, o sea, sé que no has tenido novio todavía. Y Jules es una bebecita. No te llega el indicado, pero... ¿Cómo te gustaría que fuera? O sea, ¿tienes como algún prototipo de galán? Como microte de H, ¿lo conoces? Gracias. ¿Como qué? Gracias, Susana Unicornia. Un cantante. ¿Cómo se llama? Perdón, me perdí. Un microte de H. ¿Micro, si de casualidad te salió este video? ¿Microte de H? Sí. No, no lo vi. Estoy enamorada de... Pero lo quiero ver, lo quiero ver. Dime si me hace perfecta, pero eso con Jules. ¿Microte? ¿Microte de H? Y canta precioso. Sí, canta muy... ¿Microte de H? Guau, está buenísimo. ¿Microte de H? Dos millones de seguidores. Ah, ¿él? Ayer Salsita. Me encanta. ¿Eso sería tu ideal, así? Sí. Sí, me lo imagino con ella. ¿Ya lo ubicaron? Sí, ya lo sigo. ¿Ya lo sigues? Esa es Regina Pavón, si la conoces. Sí, claro, claro, claro. Bueno, es una actriz padrísima que está en la serie de Monarca. No, no he visto la serie. ¿Es Regina Pavón? Ya, yo creo que si la ves, sí sabes quién es. Sí. No te suena el nombre, pero... Te aviso. O sea, la he visto en muchísimas cosas. Te voy a enseñar foto. A mí lo que me suena es su nombre. Bueno, pues ayer estábamos aquí en el programa y subimos y me dijo que era su super crush y nos puso sus canciones y toda la cosa. Mira, es ella, Regina Pavón. Me la conozco. ¿No la conoces? Es que Yui tiene 12 años. Ay, con él. Oye. Bueno, es que no se ve tanto. Guau, qué gracioso. A mí me suena su nombre muchísimo, pero ella no. ¿Ella no? Bueno, el caso es que tienen el mismo crush. Qué padrísimo. No está padrísimo. Muy bien. Está padrísimo. Déjenme lo doy una mordida antes de seguir, ¿no? ¿Por qué? Está muy buena. Muy buena. Con Valentina. Yo también quiero. Todos nos miran con cara de quiero. Pues no. No es para ustedes. Si quieren, pueden comer, ¿eh? ¿Quieren Valentina? Sí, hay para todos. Allá hay salsita, ¿no? Ahí está. Yo le puse. Sí, sí, sí. Yo también le puse. Ay, sí, obvio. ¿Quieres? La salsita es todo. Yo ahorita sí sin salsita porque me llamen chile con las palomitas. Es deliciosa. Sí la compraría. Muy buena. Ok, y ahora quiero que cuenten algo que no hayan contado ya alguna de ustedes. O sea, ejemplo. Yo de Legna y así. O sea, de ellas. O sea, cadenita. Ok. ¿Cómo cadena? Yo de mí, yo de Jules y Jules de ti. Obviamente que puedan contar, ¿no? O sea, que no se vayan a meter el pie. ¿Yo de Brie? Yo no sé qué podría. Yo tampoco sé de ti, pero estoy pensando. Ajá. Ni yo de Legna. A ver. No, tiene que salir algo. A ver. Es que también, ¿en qué sentido? Lo que quieran. Lo digan una y le contestan otra. Ángale. A ver, algo de Legna. Como un datito curioso o algo que le sucedió. A ver. O que sería mejor. Ay, pero vamos a llorar, ¿no? Ya quiero llorar antes de decir la dinámica. Mejor, me gustaría que cada una se dijera algo bonito. Ay, no, no, no. ¿Algunas palabras? Yo se voy a llorar. No, yo se me bala. No. Sí. Y amiga, sí. No, no, no. No, 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 no. Yo se voy a llorar. A ver. Yo se voy a llorar. No. Yo también. No se me voy a llorar. Brie, ¿qué le dirías a Leg y a Jules? No. Ándale. Si tuvieras que decirle algo, ¿qué les dirías? No, pues yo voy a llorar. Yo también, güey. Voy a contar la pizza porque voy a llorar. Ya no vi venir. No, 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 yo estoy llorando porque ya lo pensé. No, no, no. Yo no quiero. No, yo sí soy toda sentimental. Yo también. Vamos a llorar a los tres, 100%. Ahí vamos. Ok. Ay, no, no, no. No voy a llorar, no voy a llorar. Yo soy fuerte. No, ya aparte viéndonos. Ya. De espalda, de espalda. Solo te escuchamos. De espalda, sí. Voy a abrazar a Chuncuncito. Dame a Chuncuncín. A ver, Dame a Chuncuncín. Ven a Chuncuncín. A Chuncuncín te quiere decir algo. Ay, qué difícil. Silencio en la sala, chavos. Ok. Yo a Legna. Ay, no, no, no. Ok, Legna, yo te diría que agradezco mucho por tenerte en mi vida, que te conocí en una etapa muy dura para mí, tú sabes, y que ha sido una amiga incondicional, con una nobleza increíble. De verdad, Legna es una niña tan noble, es una niña que irradia muchísima luz y que creo que llegó en un momento en el que yo la necesitaba en mi vida y que cambió mi vida totalmente. Me hizo muy, muy feliz el día. Ay, yo estoy llorando. Ay, yo estoy llorando. El delineador. El delineador negro. No, es el mío. El delineador de Jules. ¡Ah, no se corre, sí es cierto! ¿Qué? Yo no me puse el suyo. Te lo hubiera puesto. No se les va a correr. ¿Ves por qué no somos empalagosas y chistes? ¡Por qué! ¡Por qué ya! Ok, Bri. ¿Ya terminé? No sé, tú. No, sí, ya. No, pues nada, que agradezco mucho por tenerte en mi vida y que quiero tenerte para siempre. ¡Aww! ¡Te amo! ¡Muy bravo! ¿Qué le dirías ahora a Jules? A Jules también. Ay, no quiero una cadenita, chinga. ¿Cómo que no es una cadenita? Pues, a Jules le diría que, que no sé, que agradezco mucho por haberla conocido, que digo que la conocí primero, creo que me junté mucho con Legna y que creo que había un poco de distancia entre ella y Jules, entre yo y Jules. Y que cuando te conocí, como que no sé, como que siento que a mí me cuesta confiar un poquito, especialmente como en las mujeres, ¿no? Y que cuando conocí a Jules me di cuenta que es una niña con la misma nobleza y el mismo corazón y por eso me di cuenta que son amigas. ¿Sabes? Que por eso se comparten y que por eso tienen esa bonita amistad, porque son la misma alma bonita, pero como en diferentes cuerpos. Entonces, Jules le trajo mucha felicidad y como sobre todo mucha, no sé, como mucha paz, como renovar, renovar un poquito. Y yo de verdad pedía mucho como tener amigas tan nobles, amigas tan bonitas, amigas con tan buen corazón. Entonces, estoy muy feliz de que tú seas una de ellas y espero que siempre lo seamos. ¡Ay, qué malo! ¡Qué difícil es hablar! ¡Sí, no tengo aquí un huequito! Ok, niñas, vasle. ¡Vale! ¿Por qué vamos en orden? ¿No podemos ir en desorden? ¡Ay, Jules! Perdón, Jules, vas, vas, no te preocupes, no te preocupes. No pasa nada, no pasa nada. A ver, dato curioso de Brianda. Sí, ella tira todo. Yo lo quería completar. Yo tiro todo. Ay, no se preocupen aquí. Me quedé tu pizza. Se ha caído, se ha caído. Voy a limpiar como cenicienta. ¿Le cambiamos a Jules su pedacito, por favor? No, 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 no te preocupes. No, Bri, no te preocupes. Aquí tú sí tiras todo. Me voy a limpiar. Es lo que pasa en las fiestas. O sea, todo se rompe, se cae. Es que sí es un dato curioso de Bri. Bri, se le caen mucho las cosas. Pero yo no entiendo cómo su celular no se le rompe. Se le ha caído de lugares así súper altos. ¿Y tiene mica? Sí. Pues sí, sí tiene un case ahí protector. Pero de esta, como de acrílico. Bella, mi está también toda madera. No, yo no tengo el vidrio templado, pero sí tengo un case como que protege. Ajá. Ok. Pero yo tiro mi teléfono 80 veces al día, tiro las copas, tiro todo. Soy muy boba. No, no. No, no. Pero se le caen las cosas. Sí. Ok. Le, Jules. Voy a empezar con la lloración otra vez. Voy a empezar con la lloración. A ver, ¿qué le diría yo a Bri? Le diría que la admiro mucho porque es una de las mujeres más fuertes que yo he conocido. Y a pesar de todo lo que la gente le dice y todo lo que ha pasado, no mames, así te mueres. Y tú resucitaste, güey, del pinche coma para volverte la mujer que eres ahorita y estás aquí conmigo y le das todo lo que tienes a todo el mundo. Y a ver, lo que ha vivido Brianda no es fácil, de verdad. Así que toda la gente que le tira, malditos. Porque ella ha vivido cosas muy fuertes y a pesar de eso sigue ayudando a tantas niñas, nos ayudando a nosotros y sigue todos los días levantándose sin importar todo lo que le quieran. Entonces, quiero decirte que eres más fuerte de lo que crees. Entonces, nunca te caigas, de verdad, nunca te caigas. Y el día que se te olvide eso, nada más acuérdate de todo lo que has vivido y cómo estás aquí vestida de unicornio, cumpliendo tus sueños con nosotras. Te juro que tú te puedes comer el mundo completo. Nunca piensas que no puedes hacer algo porque te lo juro, puedes hacer más cosas de lo que que es que, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer más cosas de lo que te lo juro. Yo me río mucho cuando lloro y la gente luego dice, ay, se estaba riendo, pero es que me pasa mucho. Es como risa de nervios. Es como risa de nervios, ¿no? Yo estaba muy chiquita, me caía y me reía mientras lloraba. Y risa de nervios. Ay, qué llorosa. Oye, me voy a limpiar con la servilleta de unicornio. Gracias. Ahorita quiero que me cuentes eso del coma, ¿no sabía? Sí. Ahorita, bueno, si quieres compartir. Y ahora le vas a decir a Jules. Yo no quiero, espérate. ¿Cómo le echas a la salsa a la pizza y ahorita? Somos esa clase de personas que lloramos mientras le ponemos salsa a la pizza. Yo a ti, Jules, creo que es un mensaje parecido al de Brie. Yo cuando conocí a Jules, era muy insegura, era muy chiquitita y yo pues me sentía más grande. Y la jalaba y le decía, ven, ven, tú puedes. Y yo sentía que ella me voltaba con cara de, es que no sé, no sé si puedo, si puedo. Y yo no le tuve que decir nada a ella solita un día. Ella dijo, ni madre, sí puedo, claro que puedo. Y sin importar lo que le decían, porque pues mucha gente obviamente también le dice muchas cosas muy fuertes, a ella no le importó. Ella buscó como, pues la manera y siguió su camino. Y sé que vas a cumplir muchos sueños. Sé que al principio no sabías bien cuál era tu camino, pero sé que ya lo ves y que ya lo sigues y eres súper fuerte. Y también sé que has vivido cosas súper complicadas, pero eres un ser lleno de mucho amorcito y mucha felicidad por si te digo que eres un chapulito que va saltando. Entonces, no dejes nunca, 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 nunca que nadie te detenga. De verdad, te quiero mucho. Qué bonitas. Nunca habíamos hecho esto, eh. Nunca, nunca, nunca. No, gracias. Qué bueno, qué bueno que están diciéndose cosas muy bonitas. Ay, no. Bajos. ¿Piripito? Bueno. Échale salsa a la pizza. De los nervios. Pues empiezo entonces con Bri A ver Bri pues igual fue una amiga que Llegó después de Le Pero igual yo estaba muy emocionada Me acuerdo que estaba muy emocionada porque fuera mi amiga Porque O sea yo la seguía Y vi lo del Lo del coma y todo Y yo decía wow Está aquí, está haciendo cosas súper chidas Y cuando Estuve cerca de ella Tan cerca de ella fue como de No mames o sea Quiero llegar a ser como Brianda Es que a pesar de todo Es súper grande Entonces no sé La amo, la amo, la amo porque Es una persona muy linda Tiene mucho amor Muy fuerte Muy talentosa Y no sé, la amo La amo Qué bonito que se admiren tanto A Legna Pues Legna Pues nunca tuve una amiga como Como ellas dos Pero Legna llegó primero a mi vida Y fue en un momento igual en el que yo me sentía Súper mal Era súper insegura Y yo la veía Y era como de Quiero ser como Legna Porque yo la veía tan segura En los eventos Yo veía como hablar con todo el mundo Y yo era como toda tímida Y igual yo quería ser como Legna ¿Sabes? Yo era como Güey yo quiero ser como ella Quiero llegar a ser como ella Y aparte ella Siempre me ayudó Me vestía Me maquillaba Y yo me sentía toda bonita Y Literalmente como hermana Es muy bonita Por eso te ves Me sentía hermana Me ayudó muchísimo Porque yo era muy insegura Muy, muy insegura Y ella me ayudó demasiado Demasiado Y no sé Ya no sé qué más decir ¡No! ¡Qué hermosa! ¿Le ponen salsa a tu pizza? Literalmente como hermana Sigo mocos Tienes más servientos Yo también tengo el moco así El mocasín Gracias, Susana Ay, es que sí Son de verdad como hermanas Qué bonito Que se valoren tanto Que se admiren tanto Ay, aquí Que se aprendan tanto O sea, wow Creo que todas llegamos En el momento indicado Perdón Perdón No, no tengo ganas Sorry No pasa nada Ay, silencio Ay, perdón, Iván Perdón Ay, es que aquí tenía Mi otra servida Bueno Una dispensa Pero sí había muchos mocos Que me había guardado En estas En esta plática Bueno, Iván Susana no necesita Me los voy a poner aquí Aquí ponen mis mocos Ahorita me los Bueno, entonces ¿Qué, Lech? Que yo creo ¿Otra piquedrín? Por favor ¿Listo, mi cabra? Se está poniendo En el cab Y Erika, sí ¿Quieren otra piquedrín? O sea, haces Yo ya pedí otro Con la mirada Ah, bueno Y entonces Lech Yo creo que Todas llegamos En un momento Que la necesitábamos Yo me sentía Muy sola También 100% Acaba de terminar Esta relación Tan terrible Que Que yo tuve Y de repente Apareció Jules Que justamente Pues sí fue la primera Y luego Jules y yo Como que Éramos muy felices Pero no estábamos Completas Faltaba algo más Y a pesar de que Sí tenemos muchas más amigas Faltaba alguien más Que estuviera todo el tiempo Entonces Recuerdo mucho Cuando conocimos a Bri Y Bri Este Justamente por esta Ansiedad social que tiene Nos quería posponer más Las cosas Y nosotras Yo hay esa persona Y nosotras La hicimos confiar La jalamos Todo Primero un poco yo Y después Te jalé con Jules Y te hice cuenta Que wow Pero siento que Que lo necesitábamos Todas O sea Estar en nuestras vidas Y llegamos en el momento Perfecto Los tiempos de Dios Son perfectos Exactamente 100% Sí Y yo con la pieza Aplaudiendo Son las tres Como tres mosqueteras Y faltaba La pieza Para que fueran ya Las tres Sí Estamos muy bien Gracias Susana Unicornia Qué buena Oye Ani Quiero que me cuentes Si quieres compartir y todo Este Bri Ahorita que ando bien sentimentada Esto yo ya lo cuento sin llorar Ya Ya estás de acuerdo A mí todavía A mí todavía me lo contó Sí Yo a Leina Se lo conté Cuando todavía Bueno esto fue algo Que a mí me pasó Hace dos años Y No sé A ver ¿Qué quieres que te cuente? ¿Quieres que te cuente Qué pasó? ¿Cómo sucedió? O sea ¿Estuviste en coma? ¿Tuviste un accidente? No Yo me desmayé Yo fue la primera vez Que vine a la ciudad A seguir mis sueños ¿No? Pero ahí te va Ahí te va lo que pasa ¿Te acuerdas que te dije Que yo me vine Sin dinero Sin dinero Pero mi mamá me daba dinero ¿No? Pero lo que te digo Es que yo soy como muy orgullosita En que me gusta Yo he trabajado desde muy chiquita Y como que no me gusta mucho Pedirle a mis papás Sí ¿Sabes? Entonces como que Luego mi mamá me daba Para la renta Y que Para esto Y yo estaba trabajando En una televisora Y con lo poquito Que me pagaban Disque Y así Y tal ¿No? Pero la verdad es que No comía tan bien ¿Sabes? O sea Como que Intentaba ahorrar Y no comía Muy bien De por sí Yo soy de no comer muy bien O sea Yo como muy adesoras Y muy así ¿No? Entonces total que Yo empecé a marearme mucho En mi departamento Y Te estoy lastimando el micrófono Sí, ¿verdad? Perdón Este Sí, ¿verdad? Perdón Y yo sí Este Ajá Entonces yo me empecé a marear Y yo pensaba que era Porque no estaba comiendo bien Y en un Un día Me Empecé a marear Yo me estaba bañando Me empecé a marear Y me caí en el baño Me rompí los dientes Me salí del Del baño Y Y pues nada Pues me desmayé Y me levanté cinco días después Después de un rato Yo estuve ocho horas En mi En mi cuarto Porque yo no me acuerdo Desde que salí del baño Yo ya no me acuerdo Pero Fui a la cocina Yo supongo que fui a la cocina A buscar algo de azúcar Porque pues mi pensamiento era Se me está bajando la presión Y después me fui a encerrar al cuarto Porque como yo estaba en bata A mí se ve Ajá Qué vergüenza que me vayan a ver ¿No? Entonces dije Me voy a encerrar a mi cuarto Al ratito me despierto ¿No? Me fui a encerrar al cuarto Ya Las chicas con las que vivía Me encontraron Pero ya habían pasado seis horas Yo ya me había convulsionado mucho Ya Ya estaba Mal 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 Pues ya Me llevaron al hospital Ya iba muy grave Me daban 20% de probabilidades de vida Esto fue hace dos años Me daban 20% de probabilidades de vida Y ya Yo no recuerdo nada Solo recuerdo que me levanté Cinco días después Y yo recuerdo que fue bastante choqueante para mí Porque yo me despierto en terapia intensiva Que era pues una Es un área bastante fea Es una No sé si alguien por acá conozca terapia intensiva Muy restringido No hay nadie Pero es un área bastante No es tan bonito como los cuartos de abajo Vaya Es un área que da miedo Y pues Hay demasiada energía Obviamente Gente ahí Pues Que no esté en las mejores condiciones Por esas razones Que estábamos en terapia intensiva Yo me levanto Veo a mi familia Que mi familia no es de aquí De repente yo veo a mi mamá Yo no entiendo Para mí habían pasado cinco minutos Y ya Hasta después ya me empiezan a explicar Que había pasado mucho tiempo Yo estaba toda conectada De cosas En todo mi cuerpo Tenía Una Una Catéter Menoso central Es Algo que te conectan aquí Y te va directo al corazón Porque a mí ya no me podían Yo ya no tenía como Ajá Como para que me pusieran como medicamento Y eso Me lo ponían Me lo ponían directo al corazón Wow Y Ya Yo me levanté Pues cinco días después No podía hablar Tenía los dientes rotos Mis pulmones Se infectaron En un 80% Tenía neumonía severa Este Nada Yo me levanté Sin poder levantar un vaso No podía caminar No podía Hablar No podía Coordinar bien Nada 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 Pero me levanté con muchas ganas La verdad es que me levanté con muchas Muchas ganas de vivir Yo cuando ya estuve consciente Del que es lo que estaba pasando Tenía demasiadas ganas de vivir De levantarme Yo supongo Y quiero pensar De hecho cuando me llevaron al hospital La La chica que me llevó Lucy Saludos Lucy me llevó Y dice que yo en el momento en el que me llevaban en el carro Que batallaron Porque mi cuerpo pesaba mucho Después de seis horas Ya mi cuerpo era Peso muerto Dice que yo reaccioné Y que ella vio como en mis ojos El quiero vivir O sea que yo me desperté Y que se me veían esas ganas de vivir Me volví a desmayar Y ya pues me levanté hasta mucho después Pero yo cuando me di cuenta De qué es lo que estaba pasando Ya cuando logré entender Pues no sé Yo tenía demasiadas ganas Demasiadas 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 ganas Yo para cuando me desperté Pues ya me daban un 40% Y yo con ese 40% Tengo Con ese 40% Tengo Entonces Entonces me estuve un tiempito ahí en terapia intensiva Hasta que me podían quitar El respirador que yo tenía Y tal Me bajan a terapia media Yo seguía con mi catéter Mi oxígeno Y todo Pero con un montón de ganas de vivir Con muchas muchas ganas de vivir Empecé a tomar mi terapia Ellos se quedaban como Dicen que fue un milagro Porque lo que me pasó a mí fue muy fuerte Literal cuando Yo tenía una prima Que fue justamente a su hospital Ella es médica Y fue al hospital justamente Como para estar esos días que yo estuviera ahí Y me dijo Hay mucha gente Que dice que Ha estado a punto de morirse Y dice Pero no Pero tú sí Tú sí estuviste en la línea De la muerte y la vida Y estuviste más para allá que para acá O sea Tú sí estuviste ya De verdad De verdad Para morir Y entonces Como que ahorita ya lo cuento más tranquila Pero la verdad que sí fue algo muy choqueante Muy, muy, muy No sé si llamarlo traumático Porque No es algo de lo que me quejo ¿Sabes? Como que en ese momento Yo decía Dios ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque yo Yo era una Yo Hasta el momento Soy una chica muy sana Casi nunca me enfermo Casi Nunca había estado en un hospital Nunca me había roto Nada Entonces yo llego Y Me pasa esto Y fue como que ¿Por qué a mí? No entiendo No entiendo ¿Por qué a mí? O sea Lo que sí es que yo me desperté Tomé mis terapias Me levanté En 10 días salí del hospital Sin oxígeno Lo cual es como A ver Si te infecta el 80% de los pulmones Y las personas a las que les dan neumonía severa Porque es una neumonía severa Se van con oxígeno a su casa regularmente Se van con oxígeno a su casa Toman una terapia todavía bastante tiempo Y así Y yo no Yo literal como al día 8 ya estaba sin oxígeno Ya estaba sin oxígeno Eso digo que es muy fuerte Wow Sí ya estaba sin oxígeno Ahí dando mis pasitos Caminando Me caía luego Me caía pero ahí dándola toda Me ponían pesitas Y todo Pero yo Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Y el día 10 Bastante rápido logré Después de estar en coma En 5 días logré salir del hospital 5 días logré salir del hospital Después me fui a Tijuana Donde soy yo Estuve 3 meses en terapia Este Pues Dándome nubilizaciones Me inyectaban para que mi sangre no se coagulara Fue algo muy loco Porque yo no podía viajar en avión Porque mis pulmones No soportaban la altura Entonces yo me voy a Tijuana Y en el camino Nos fuimos en camión Fueron 2 días de camino Y mi papá me tenía que ir inyectando Para que mi sangre no se coagulara Así en el avión En el camión en movimiento Me tenía que ir inyectando Y yo así Llorando porque dolía Dolía mucho Y yo tenía todos mis brazos morados Así todo Todo lleno de morados Y tal Ya llegué a Tijuana Me dijeron Te tienes que poner juiciosa 3 meses Y vas a poder estar muy bien Pero si no te pones Vas a quedar mal Como de por vida Entonces Ya Yo dije no Y me puse Bastante juiciosa Esos 3 meses Me cuidé Bastante 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 Este Y pues ya Después de Fue una etapa muy dura para mi La verdad es que Caí en depresión Porque Yo estaba haciendo cosas Aquí en México Y de repente Me pasa esto Sentí que perdí mis sueños Me alejé De las personas Que consideraba Que eran como No sé Sabes Aquel niño que me gustaba O que si Los amigos O que si tal Los dejé acá Entonces Para mi era como que No Dejé todo Todo por lo que he luchado Y ahora Tengo que estar 3 meses En redes Es mucho tiempo Mucho 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 tiempo O sea Literal mucho Entonces yo Llego allá Y yo La verdad es que Si la pasé muy fuerte O sea Si le sufrí Si le sufrí Porque yo quería Estar bien Mucho O sea Yo quería Que levantarme Y estar bien Y vámonos Y tal Y no podía No podía Tenía que estar Pues en terapia Tomando como Esas cosas Y tal Pero no sé Aprendí mucho de esto Entonces yo me preguntaba ¿Por qué me pasó ¿Por qué me pasó esto a mí? Y ya después Entendí que no era Para quejarme Porque digo Por alguna razón Quedé viva Y si algo yo aprendí Es que yo tenía Una misión aquí Y por eso Por eso fue que quedé aquí Ya Entonces Sí Entonces yo me quedé Después de un tiempo Yo hice un video Explicando Qué era lo que me había pasado Diciéndole A la gente Advirtiéndole Y todo Porque obviamente Lo que me pasó A mí no se lo deseo Ni a mi peor enemigo Fue un dolor Impresionante Lo que yo pasé Estar en un hospital Estar sola Tres meses Estar Eso Fue un dolor Impresionante Pero también me di mucha cuenta De que No es nada Comparado con lo que Pasan otras personas Con muchas personas Enfermas de enfermedades Mucho más fuertes Y que no logran salir En tres meses O sea Que es algo de lo que A lo mejor Hasta pierden la vida O de lo que ya viven De por vida Con esas enfermedades Y de verdad Yo valore Demasiado tantas cosas Que nosotros No valoramos Como seres humanos Como ir al baño Yo no podía ir al baño A mí me ponían Una tinita Y era Bastante Vergonzoso Era feo Yo no podía comer sola No podía bañarme sola Cosas tan simples Tan simples Tan simples Que nosotros Que nosotros No valoramos Y que Tener una mano Poder levantar esta copa Poder estar aquí Platicando Otras personas No pueden O sea De verdad No pueden Y aprendí a valorar Mucho esas cosas Pequeñitas Y saber que siempre Hay una persona Que está sufriendo más Entonces nos toca Valorarlo mucho Lo poquito que tengamos Entonces No sé O sea Yo Tengo la idea De que si eso Me pasó a mí Pero no me morí Fue por Por una razón Y entonces Yo estoy para cumplir Eso por lo que Dios me dejó aquí Esa misión Sí Wow Brin Qué fuerte experiencia Sí Pero Y que Agradezco de haberlo Vivido Sí Y qué bueno Que lo tomes Como con esa madurez Estoy impresionada Con las tres Con lo maduras Que son Para sus edades Y cómo ves Cómo ven la vida Las tres Y cómo lo disfrutan O sea Desde que llegaron Las observaba Como súper alegres Viendo cada detalle Del set Como apreciando Las cosas Que a veces Damos por hecho ¿No? Claro Y me parece increíble Que pienses así Y por algo Como dices Dios te dejó aquí En esta tierra Porque tienes una misión Y qué bonito Que estés cumpliendo Tus sueños todavía Gracias Miren que te tenemos aquí O ahí sí Fue como su Pinky Promise ¿No? Estuvo muy fuerte Sí, sí, sí Esa fue que Literal Yo no sé mi Pinky Promise Oiga, bueno Pues llegó la parte Final del programa Es una parte Pues muy bonita Porque los fans Mis Pinky Lovers Conectan mucho Con este momento Ok Que me quieran contar Alguna experiencia Que hayan tenido En su vida Que hayan vivido Que hayan Que quieran compartir Con la gente ¿No? De lo que ustedes quieran Y vamos a hacer El Pinky Promise Entonces Pinky Promise Todo queda aquí Ok Ya sale de aquí Y ahora sí Es su espacio Compartan lo que quieran Si quieres empezamos contigo Jules ¿No quieres? Ok A ver ¿Alguna experiencia? Sí O lo que quieras contar Compartir Que no hayan dicho antes Que no haya dicho antes Pues bueno Lo del bullying Ya lo había dicho Fue igual Desde la primaria Hasta la prepa Este Pues eso Nunca 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 Le he contado eso Creo que ni a ustedes Solo mis papás Yo Sufrí Desde los 6 Hasta los 12 años Abuso sexual De parte de Alguien muy cercano Y Lo dije Pues ya hasta el final Hasta los 12 A mis papás Y pues Pues ya Si se hizo algo Si se hizo algo Y ya Este Pues aprendí Yo por eso Fui muy insegura Por eso Entonces Lo digo ahorita Porque Está muy Muy fuerte Lo de las mujeres Ajá El abuso A las mujeres Entonces Niñas Cuídense Niñas y niños Porque No solo le pasa a las niñas También A los hombres De que No solo puede ser En 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 la calle O fuera de tu casa Sino también En tu casa Entonces Este Cuídense mucho Si algo de esto Les está pasando Díganlo A la primera La primera señal Díganlo Es muy importante Es muy importante Porque No saben cuánto Les puede afectar Demasiado Demasiado Es muy importante Que se lo digan A quien más confianza Les tengan De preferencia A sus papás O a alguien Que les pueda ayudar Y este Eso es algo Que nunca le había contado A A nadie más Que mis papás Y lo quería contar De hecho Tenía pensado Contarlo Pronto Por esto Que está Ahorita Mucho Lo del abuso Y este Si quería contarlo Y pues bueno Ya lo conté Y pues ya Cuídense mucho Y Ten mucho cuidado Y cuéntenlo De verdad A la primera Muy importante Ya vamos Ay 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 Que heavy Que está muy fuerte esto Gracias Jules Por compartirlo Gracias por compartir tu historia Y si es muy bueno Que Que alcemos la voz Y que Que este Espacio Que nos permite Comunicar Muchas cosas Diversión Risas Todo Pero Que también La gente pueda tomar Tu Tu experiencia Como tú dices Que está pasando mucho Ahorita Y que sean Fuertes Y que lo hablen Que no se queden callados Callados Calladas Porque Si no Después puede ser Muy tarde Y Híjole No No puedo ni Imaginarme Lo que es Esta caña Sí Me dejaste Sin palabras Sí Pues No Yo te quiero mucho Sabes que Cualquier cosa Estoy aquí Sí Gracias Y pues Yo Creo que También tenía muchas ganas De platicar esto Se me quitaron un poco Porque Se me ocurrió decir Un poquito En TikTok Un poquito Y los comentarios eran Te estás haciendo la víctima Lo haces para promocionar una canción Una canción Al respecto de esto Seguramente no es real Que no sé qué Me hicieron Menos Por completo Entonces Ya quería decirlo Y no por perjudicar a este hombre De verdad Que no Nunca he dicho su nombre Y creo que no lo voy a decir La gente me ha dicho de nuevo Y yo Nunca He querido decir su nombre No es por él Si no es porque Quiero que si otra persona Está en esta situación O si otro hombre está haciendo esto Se dé cuenta que no está bien Entonces Yo quería decirlo No lo dije Porque La gente me hizo sentir muy mal Y ahorita pues Digo Estamos en este espacio Y creo que Creo que puedo contarlo Yo estuve en una relación De cuatro años Casi Muy difíciles En donde Este niño Me tenía muy mal Psicológicamente Al punto que Me forzaba a hacer cosas Que yo no quería Porque Si algo tienes Que era muy inteligente Para eso Me tenía muy Y Yo lloraba mucho Y yo le decía A él Yo le decía Es que Es que lloro todos los días Algo está mal Y él Él me consolaba a mí Él me decía No pasa nada Vamos a salir de esto Pero era el que me Que me hacía todo este daño No era La típica relación tóxica En donde por ejemplo No te dejan vestirte como quieres Yo podía andar en falda Cosas así Y él no me decía nada Entonces obviamente Yo lo disfrazaba Con que no era Una cosa tóxica Pero me hacía mucho daño Él Él me engañaba O sea literal O sea Por ejemplo Me tomaba fotos Para mí era lo peor De la vida Y es algo que yo amo Me decía Te voy a tomar fotos Y yo decía No O sea yo sabía que Era terrible Porque Yo estaba así Y me empezaba a gritar Es que siempre tienes La misma cara Es que no enseñas nada Quién va a ver esas fotos Que no sé qué Yo esas fotos Las tengo archivadas En Instagram Porque Es lo mismo que decía Brianda No es lo mismo Que yo quiera enseñar Mi cuerpo en traje de baño Que me encanta A que él me dijera Es que no es ¿Sabes? Y me agredía No solo con lo de las fotos Con muchas cosas Pero al mismo tiempo Me apoyaba Era raro Me daba regalos Él me decía Yo sé que quieres cumplir este sueño Entonces vamos Y te llevo Y yo estaba muy confundida Porque no sabía Si realmente era una relación tóxico ¿No? Cuando 100% lo era Él Tenía muchos Problemas sexuales Que cumplía con otras mujeres Y hablaba con O sea Hacía muchas cosas Que a mí me perturbaban mucho Y yo nunca he sido Entonces me hacía mucho daño En muchas cosas Me obligaba hasta hacer cosas Que yo no quería Yo lloraba mucho Él Me gritaba Y cuando yo quise terminar la relación La primera vez No lo pude Porque no me dejó Literal Yo también Digo no No fui lo suficientemente fuerte Y la segunda vez Que terminamos la relación Yo le dije Vamos a tomar terapia Para que quedemos bien Yo hasta eso Quería quedar bien Y vamos a tomar terapia Entonces en la terapia La psicóloga le dice Esto se acabó Tú quieres seguir con ella Pero ella no quiere seguir contigo Le has hecho mucho daño Porque aparte Él se hospitalizaba Para hacerme creer Que estaba enfermo O se intentaba suicidar O muchas veces me hablaba Y me decía Me empastillé Y voy caminando en la calle Yo solo Y me estoy desmayando Y yo me ponía muy mal O cualquier cosa Me decía No te preocupes Yo me voy a suicidar Seguramente si me dejas Pero no pasa nada No es tu culpa Y obviamente Yo no lo quería dejar O sea yo estaba muy mal O sea por eso estuve tanto tiempo Ahí Y eran muchas cosas Y seguramente ahorita No me voy a acordar de todas Pero era algo muy difícil Y cuando yo le digo Que quiero dejar Salimos de esta terapia psicológica Y le digo Bueno tú a tu casa Yo a la mía Pues ya terminamos Y él me empieza a agredir Y a gritar Y unos chicos se quieren meter ¿No? Y me dice Me van a golpear Por tu culpa Porque no sé qué Y me voy a suicidar Y no sé qué Entonces yo digo Bueno pues lo voy a llevar a su casa En su casa ya está seguro Y no Y no le va a pasar nada ¿No? Lo llevo a su casa Él iba muy loco Este En plan de que lloraba Y de repente me gritaba Y de repente se ponía triste Y estaba vuelto a lo que Tenía mucho miedo Y le digo a unos amigos Oigan Está pasando esto Por favor voy a su casa Cualquier cosa Vayan por mí Los niños me dicen que sí Yo sé que seguramente Van a estar viendo esto Sé que no es culpa de ellos Pero ellos lo subestimaron mucho Y nunca fueron por mí Entonces yo llego a casa De este niño Con sus papás dentro de la casa Y él me encierra Me encierra Me quita el celular Me tiene encerrada Creo que No sé si 6 o 8 horas No lo recuerdo Y la cosa que él me decía era Hasta que no regresemos Si no arreglamos los problemas No te puedes ir de aquí Pero yo ya no quería O sea llevaba 4 años ahí O sea yo no quería arreglar nada Yo estaba en un Yo llegué hasta pensar A aventarme de su balcón Él me tuvo que cerrar la puerta Porque yo me quería aventar Para salirme de ahí O sea yo estuve Muy mal Y yo gritaba Y así Y yo por el filo de la puerta De su cuarto Veía los pies de sus papás Sus papás se acercaban A escuchar Y no hacían nada Yo decía ¿Cómo pueden escuchar Que su hijo Me tiene encerrada aquí Y no hace nada? Al final Él me dejó salir Yo me fui a mi casa Y otra Y una segunda vez Me dijo Volví a caer Yo Me dijo que estaba muy mal No recuerdo como me convenció De que fuéramos a hablar a un hotel Yo fui Yo quería hablar Pero yo todavía quería quedar las cosas bien Entonces yo fui ahí Y me volvió a intentar encerrar Se hizo como que se estaba muriendo Estaba vomitando en el baño Que no sé qué Yo la verdad le mentí Le hice creer que íbamos a regresar Le dije No te amo Vamos a regresar Todo Él se confió Se metió al baño Yo agarré mi celular Pedí un Uber Y salí corriendo O sea fue como La segunda vez que me intentó secuestrar Pero literal yo le tuve que mentir Como que iba a regresar con él Para huir Después de eso La verdad es que Lo he llegado a ver en la calle Y corro O sea me da mucho miedo Y lo peor es que He escuchado de otros amigos Y se ve Que él piensa que no hizo las cosas mal O sea él todavía no entiende La gravedad de todo lo que pasó Entonces Pues no sé si está viendo esto O si otro hombre que esté en esta situación Lo está viendo Pero No es normal Entonces Espero que a alguien le sirva Y si no le sirve a otro hombre Espero que alguna niña Que esté pasando por esto O que empiece a tener indicios Porque yo desde que empecé a salir con él Yo sabía que las cosas estaban mal Pero no hacía nada O sea como que Yo estaba muy emocionada Por estar con él Estaba muy enamorada Entonces si están viviendo esta situación Creo que No tienen por qué Vivirla O sea se puede salir de ahí Queda por cierto No, wow Estoy Estoy en shock Sí ¿Se cayó? No, estoy De veras estoy muy impactada Con sus historias O sea Cómo Aparte cómo lo hablan O sea la valentía que tienen Para contar estas cosas tan fuertes Que han vivido De veras que a muchas niñas Les va a llegar O sea Claro Ojalá existiéramos más mujeres Así de valientes Para poder enfrentar cosas Y poder denunciar Situaciones que están sucediendo En todo el mundo O sea no solamente en nuestro país Y que pues la gente anda Como si nada ¿No? Creo que es mucha valentía Porque yo No le conté a nadie esto Mucho tiempo Después Ahora lo puedo contar Pero mi mamá Nadie lo sabía Todo el mundo creía Que mi relación era perfecta Entonces Supongo que con otras cosas Que pasan La gente cree que no pasa nada Porque no lo decimos Por miedo, pena Por muchas cosas Pero el punto es hablar Y es que justamente esa gente Que por ejemplo a mí me decía Que yo me estaba haciendo la víctima Que todo esto No lo hagan Porque de verdad A veces estás a punto de hablar O a punto de salir de ese hoyo Y alguien te hace un comentario así Y mejor no te sales O mejor no dices nada Entonces O sea de verdad Intentemos apoyar a la gente Porque O sea es súper complicado Sí, cuando alguien te pide ayuda Que de verdad ayuden O sea No, estamos Eso Estamos viviendo momentos Bien fuertes Y bien difíciles Y pues Tú fuiste fuerte Fuiste valiente ¿Le dijiste a tus papás O algo Para que ya no se acercara Más este tipo? Me tardé mucho tiempo Mi papá Apenas lo supo Y porque voy a O sea Por la canción Y que toda la gente cree que es publicidad No es publicidad Simplemente quise demostrar Lo que Me había sucedido En un video En una canción Que todavía ni sale Yo sabía que mi papá se iba a enterar Y entonces El 8 El 8 Y yo Por todo este movimiento feminista Me pongo a llorar Entra mi papá Me ve llorando Y me pregunta ¿Qué pasa? No le conté mucho Pero Le conté porque estaba llorando Y es la primera vez que lo supo Después de más de dos años Y mi mamá Yo creo que ya llevaba un año Cuando un día Le dije Mamá Es que Lo protegí mucho a él A todo el mundo Le hice creer que era la persona perfecta Pero porque yo lo decía Yo no entiendo por qué Yo les decía Es el hombre perfecto Es súper inteligente Es trabajador Porque eran muchas cosas La verdad Y lo bueno Yo le contaba a todo el mundo Y la gente Wow La relación perfecta Y viene por ella a la escuela Y lo ayuda con la tarea Y todo Y yo contaba todo eso Y nunca nadie le conté Nada de lo que me hacía Entonces un día yo Abrí la puerta Y le dije Mamá Pasó esto, esto, esto Mi mamá Se sentía culpable Y cómo no me di cuenta Y yo No mamá Fui yo la que te lo conté No, no te sientas mal O sea No, no es tu culpa Entonces Soy valiente ahorita Pero no lo fui en su momento Entonces Por eso Mi preocupación tanto Por si una niña Está viendo esto Sea valiente En el momento En que le está pasando No después Entonces sí Wow Me encantaron los aplausos Me esperan mucho Aplausitos Ay niñas Aplausitas Aplausitas Pura vida Pura vida Bri, tú quieres Decir algún pinky promise O quieres que sea El pinky promise Que ya no es Pues yo creo que Ese estuvo muy bueno Creo que ese es Un buen pinky promise Ese estuvo muy bueno Sí Sí Pura vida Ajá, sí No manches Es que está muy fuerte Este programa Está muy bueno Bueno, ¿sabes qué pasa? Que creo que Hay muchas personas Que creen que nos conocen Por vernos en un video De 14 segundos bailando Y que aseguran cosas Que saben de nuestra vida Este Es muy fácil Juzgar a una persona Que ves a través de la pantalla Y que no conoces realmente ¿No? Entonces Pues era lo que Lo que decía al inicio O sea Creo que No conoces ni siquiera El 5% De los seres humanos Que hay Detrás De lo que tú ves en los videos No No conoces lo que han vivido No conoces Lo que han pasado Entonces Y aunque conozcas Yo soy de la creencia Que nadie Es Nadie Para juzgar Nadie Si hay alguien Que te está contando Y creo que A lo mejor Hay muchas personas Muchas mujeres Porque en este punto Voy a hablar de las mujeres Por lo que han platicado Eh Que tienen historia O que tenemos historias Y que no tenemos El valor de contarlas Que no tenemos El valor de contar Por lo que hemos pasado Por lo que nos han hecho Por muchas cosas ¿No? Pero Sobre todo Yo comprendo El hecho De que Es difícil Contarle A tu círculo De Círculo social Pero más difícil Es contarle A millones de personas Que te están pidiendo Una explicación Y que De esas Un millón A lo mejor Va a haber Cien Personas Que Lejos de apoyarte Te van a juzgar ¿Por qué? Porque dices Bueno Estuve en una relación Tóxica En una relación Dañina Estuve en una relación Que me hizo mucho daño Por esto Esto Y esto Y ahora si te van a juzgar Entonces Al final de cuentas Son chicas Son chicos Son personas Son seres humanos Igualitos O sea Con los mismos sentimientos También se sienten mal También sienten impotencia Ver algo que no es cierto También sienten todo Y creo que Algo que tenemos que aprender Como seres humanos Y como sociedad Es aprender A tener más empatía Más amor por los demás Escuchar Si algo no te parece Que a mí me parece Totalmente válido Que algo no te parezca Totalmente válido Que si algo que dice Leg O algo que dice Jules Yo no estoy de acuerdo Pero yo no juzgo Me callo Entiendo Intento entender Y sigo Más no ataco Porque tú no sabes Los duelos Que están viviendo Las otras personas Y creo que esto Es algo que falta Mucho en la sociedad Mucha empatía Amor Amor por las otras personas Entonces Es un mensajito Que a mí me gustaría dar Después de esto Que estuvo demasiado bonito Creo que El hecho de que Bueno Yo lo de Mi coma Ya lo había platicado Pero sé que Ellas no habían platicado Lo que Lo que acaban de contar Y creo que es Justamente la comodidad De estar en este momento En el que te sientes querida Te sientes escuchada Te sientes Entre amigas Te sientes Chill Aquí ¿No? Pero Yo sé que también Detrás de la pantalla Hay muchas Que yo sé que las Pinky Lovers Son un amor Y tal Pero Pero ojalá Se pueda No sé Yo tengo un sueño Muy tonto Pero es Que haya mucho amor Y mucha paz En En la sociedad En las personas Y no sé Y yo al menos Siempre intento Inculcar eso Inculcar la paz Inculcar el amor Inculcar Este El tener eso Con los otros seres humanos El tener eso El que sí Hay muchos que cometen errores Hay muchos Que aprenden Hay muchos que no Hay muchos que Que tal ¿Sabes? O sea Pero el punto es Dar amor O sea Para mí el punto De 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 la vida Es aprender Y dar amor Porque al final de cuentas La vida es un boomerang Todo lo que das Todo regresa La vibra que das Vibra que regresa Amor que das Amor que se te regresa ¿Qué significa? Maldad que das Maldad que se te regresa Entonces yo siempre 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 Les voy a Intentar decir Cada vez que Que pueda Que tengan Mucha empatía Mucho amor Y Y que sí Y también es bonito Recordarles que las personas Que estamos detrás De De la pantalla Carla Este Jules Legna Yo Somos personas Y que Pasamos por lo mismo Que muchos de ustedes Y estamos para Para que Aprender de ustedes Y que ustedes aprendan De nosotros Vaya Que bonita Que bonito Programa Me encantó Que fuerte De verdad Que fuerte Estoy Impactada Me parecen Tres niñas Con una madurez Y valores O sea Me parecen Grandiosas Grandiosas De verdad Me la pasé Increíble En la mañana No me sentía Muy bien Pero Hasta quiero llorar Justo ustedes Me recordaron Como Esto El hacer las cosas Que te gustan Ver la pasión Por las cosas Disfrutar De los pequeños detalles A pesar de que No me sentía bien Estaba como Rara Y el que ustedes Hayan llegado Me hizo sentir eso Me hizo recordar Obviamente Mi infancia Mis amigas Lo que es una amistad Lo que es Un apapacho Un Cuentas conmigo Ustedes son Tres niñas Que Bueno Les digo niñas Porque tengo 36 años Ya no están tan niñas Pero son tres chavas Que a su edad Son Sumamente maduras Son muy inteligentes Son Son niñas buenas Y estoy segura Que les va a ir Increíble Y les va a seguir Y es increíble La van a seguir Rompiendo en el TikTok Y lo más importante Y que rescato Muchos de ustedes Es Que no pierden Su esencia O sea Pese a todo Lo que dice la gente Pese a todos Los comentarios Cada una tiene Una esencia Y un sellito Muy marcado Ese Nunca lo pierdan O sea Eso es lo que Las va a hacer Llegar muy lejos Y de verdad Me siento O sea Afortunada De haberlas tenido Aquí en Pinky Promise Gracias Y esta es su casa Siempre Gracias Gracias a todos Mis Pinky Lovers Por haber estado En este capítulo La verdad Espero lo hayan Disfrutado muchísimo Compártanlo Hubo una plática Tan increíble Y tan Sabia Que es importante Que lo recomienden Denle mucho like A este video Y nos vemos En el próximo capítulo Si pueden firmarme Mi Wall of Fame Y ya Súbanse al sillón Trépense Y yo los veo En el siguiente jueves Gracias a toda la producción Susana Unicone Y a todos los que hacen Lo sin listo Gracias Sí Gracias 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 a ti Por mi invitación Pórtense bien Nos vemos pronto Chao Voy super a descoordinar Como siempre Chau ¡Suscríbete al canal!